Sensei Liria Presenta Susana, ¿qué haces? ¿Por qué te veo así tan entretenida? ¿Qué estás jugando? A ver, no te puedo creer. A ver, ¿qué es esto? Le gané a todos los guantes con palmito, Susana. Oye, pasó igualito que la vida real. Está buenísimo. Me encantó. Me encantó, me encantó esto. Bueno, bueno, eso sí, Susana Unicona. Y Pinky Lovers, ya saben que su mejor aliado contra los honguitos y el pie de atleta es Bar Misil. Y Pinky Lovers, corran por su yo ya. Susana Unicona, voy a jugar un poquito más. Por favor. ¡Qué apurillas! ¡Ey, Miki! Hola, ¿qué? ¿Quieres salir a divertirte? ¡Sí, vamos! ¡Claro! Paso por ti. Prepárate, nena. Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser. Fashionista, look de revista. Siempre Pinky, nunca hay Pinky. Si lo puedes ver, tú lo puedes ser. Protagonista, siempre sé tú misma. Oh, 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 oh. Pinky Promise, Pinky Promise. Oh, 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 oh. Pinky Promise, Pinky Promise. With you, with you, with you. Pinky Promise. Pinky Look. Ay, qué raro. Carlita nunca llega tarde. ¿Qué le habrá pasado? Normita, perdóname, por favor. Se me hizo tardísimo. Ve, traigo el pelo mojado. O sea, neta, parezco una sopa. O sea, todo mal. No me pude peinar. Ayúdame, por favor. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Es Susana. No te creo. Es el cepillo doble cerámica de Conair. Me encanta. Carlita, no te preocupes. Ahorita mismo te voy a hacer un peinado espectacular. Y rapidísimo. Me encanta. Sabemos que Conair solo tiene lo mejor para el cuidado de nuestro cabello. Y este cepillo con doble recubrimiento de cerámica no es la excepción. Cuida de tu pelo, reduce el frizz y te da muchísimo volumen. Y eso es lo que me encanta. Pinky Lovers, que a ustedes no les pase como a mí. Siempre carguen con su Conair. Y ahora sí, acompáñenme a conocer a nuestros invitados. Pinky Look. Hoy en Pinky Promise nos acompaña directamente desde Colombia una pareja de lo más musical. Gracie Rendón. Increíble cantante y actriz originaria de Cali. Inició su carrera con apenas 13 años cuando formó parte del reality show Factor X. Para después colaborar con otros grandes de la industria como Alejandro Sanz, David Bisbal y Anita. Intérprete de éxitos como Más Fuerte, No te equivoques y Esta Noche. Cuenta ya con una nominación a los Grammy Latino y múltiples premios. Mike Bahía. Popular cantautor y músico oriundo de Cali. Saltó a la fama después de su participación en La Voz Colombia y actualmente cuenta con una exitosa carrera como solista. La cual ha sido reconocida no solo por los Grammy Latino al ganar el premio a Mejor Artista Nuevo en 2020. Conocido por exitosas canciones como Amantes y Mi Pecadito junto a su increíble esposa Gracie. Una verdadera Power Couple colombiana, parce. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. El día de hoy traemos toda la onda desde Colombia. Estamos muy contentos de manteles largos porque nos visitaron en nuestra casa nuestros grandes artistas, compositores y talentos extraordinarios directamente desde Colombia. Gracie Rendón y Mike Bahía. ¡Un aplauso! Ahora sí se va a armar la rumba aquí. ¡Ahora sí! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va aquí en México? ¿Cómo los han tratado? ¿Han comido tacos y esas cosas o no? De hecho, tenemos pendiente una visita a un lugar. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? ¿Señora Tanaka? ¿En lugar de los tacos? ¿Al que fue Dualipa? ¿Señora Tanaka? ¿Cómo? Orinoco. 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 O sea, tenemos pendiente esa visita. Esos tacos. Sí, sí. ¿Han venido muy seguido a México? Yo un poco más. Él un poco más. Yo no vengo desde antes de la pandemia. Cuando fue algo de... Dos veces has venido, tres veces. Sí, he venido dos veces. Dos veces, pero creo que voy a estar viniendo más seguido. Aparte que estamos hasta mirando la posibilidad de venirnos a vivir acá, pero... Pero siempre que vengo... ¡Uy, previa! Pero siempre que vengo, hablo de ella. Entonces, como que ella viniera también. Es un pedacito de ella que viene. Ay, sí. Y hagan su Pinky Room. Porque aparte me encanta que los dos vienen de rosa. Así que un aplauso porque vienen... Hicimos la tarea, hicimos la tarea. Con el look Pinky. Pero antes de seguir con la plática, quiero que vayamos a ver cómo se prepara este Pinky Drink que preparé para ustedes. Pinky Drink. Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink. En esta ocasión les tengo una bebida muy refrescante y clásica llamada Moji Pink. Y aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar hielos, fresas, una onza de jugo de limón, azúcar al gusto, dos onzas de ron, agua mineral y para finalizar, hierbabuena. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro vaso vamos a colocar primero las fresitas, nuestro jugo de limón, azúcar y nuestras hojitas de hierbabuena. Y maceramos muy bien. Después vamos a colocar nuestros hielos, nuestro ron y nuestra agua mineral. Y para finalizar, vamos a darle unas vueltecitas con nuestra bailarina. Y listo, aquí tenemos nuestro Moji Pink. ¡Disfrútalo! Y ahí viene Susana Unicornia, se las presento. ¿Cómo estás? Hola. Lazy Mike, es Susana Unicornia, es nuestra compañera que nos va a estar aquí ayudando a traernos algunos drinks. Gracias. Habla Wishu Wishu, tiene un idioma unicorniano. Ah, ¿qué idioma es usted decir? Exacto, es un idioma un poco complicado que después de varios Pinky Drinks ya le pueden entender. Wishu. Wishu Wishu. ¿Qué? Claro, pensé que rápido ni lo probé. Sí, ni lo probé. No, no, ya. Pues salud. Salud. ¿Cómo se dice en Colombia? Salud. Con salud, ¿no? A los ojos y apoyamos porque, ¿qué? Ah, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? El que no apoya, no apoya. ¿Quién lo apoya? Ah, bueno. ¿Yatra nos dijo eso o quién nos dijo? Yatra y... Ya estuvo aquí. Ya estuvo aquí. Yatra y Lazo nos... Y con la izquierda para que se repita. Ah, sí, sí. Que se repita para que se repita. Ya va sumando, va sumando. Entonces, esperen, entonces al centro, abajo. Ah, arriba, abajo, al centro y para adentro. Exacto. Se complicó el brindilla. Ya son tres pasos. Delicia, ¿eh? Oigan, pues este Gin está muy delicioso. A ver, siempre tenemos como un tema en cada capítulo y el día de hoy se llama Los pecaditos de Gracie y Mike. ¿No? Supongo que tienen algunos pecaditos en honor a su canción, obviamente. Ustedes son pareja, son socios, son compañeros de trabajo, son amantes. Ahí va también. Son papás también de un pequeñito de un año ya. Y quiero preguntarles como toda esta parte de cómo se conocen, cómo inicia. Seguramente ya lo han contado mil veces, pero para los Pinky Lovers es importante que sepan cómo inicia como toda esta historia de amor. Bueno. Quien quiere empezar, esto es su casa, tómense así. Que empiece porque yo me extiendo, yo me extiendo mucho. Bueno, yo voy a, yo voy a lo, a lo, a lo esencial. Al grano. Sí. Al grano. Se dice en México. Al grano. ¿En qué momento estaba la vida y en qué momento estaba yo? Ella estaba en un momento, habla, ¿en qué momento estabas tú? Eh, estaba. Grabando. Estaba grabando un proyecto actoral, digamos que yo retomé mi música justo después de esa época de actuación, pero estaba grabando como yo creo que el proyecto más grande de mi vida actoral, que se llamaba Chica Vampiro, que era un proyecto para niños súper lindo, se llama Chica Vampiro, y ahí en ese proyecto nos conocimos, pero Mike no sabía de mí, ¿no? Sí, no, ella estaba, digamos que en una, en una etapa donde está grabando más de las horas que debería grabar. Claro, en esa época no tenía las condiciones que puedo tener hoy, que es que tenía dos horas, no, allá eran 40 escenas al día y hasta que termináramos las 40 escenas. Y nueve horas de descanso y volver otra vez. O sea, ella realmente era, tenía un momento de su vida de mucha bendición, pero también de demasiado trabajo que ella ni siquiera podía dar con su vida, literal. Sí, no tenía vida social ni vida pirámide. Ninguno de los dos, pero bueno, a otro nivel. Entonces, yo la conozco en ese momento y yo también estoy de alguna manera en un momento en donde estaba sobreviviendo, acaba de llegar a la capital y yo estaba buscando como mi sueño, pues, y dije, no, yo tengo que estar concentrado en lo mío. No es que estoy en las discotecas ni buscando nada, ¿entendés? Entonces, cada uno estaba enfocado en lo suyo. Ahí en ese momento de la vida nos conocimos. ¿En una fiesta o en un qué? En un bar. Pero mira, o sea, yo siento que hay personas con las que te tenés que encontrar definitivamente porque ni Mike es muy rumbero ni yo y en esa época peor. O sea, yo nunca salía y él tampoco. Menos. Pero justo ese día él decidió en su vida salir, yo decidí en la mía salir y ese día nos encontramos. Yo fui, realmente, ¿por qué fui? Porque el bajista era un bajista de toda la vida, un parcero mío, y el show de esa noche era de él y de unos parceros. Entonces, yo fui a ver ese show. Y yo fui porque una compañera de trabajo estaba cumpliendo años y nos invitó a toda la producción a que la acompañáramos. Fuimos tres personas con ella y por eso salí, pero estaba cansada, eran como las once de la noche. Terminamos de, literal, yo me acuerdo que llegué al lugar. Maquillada. Me dio mucha vergüenza porque nos maquillaban de vampiro, entonces yo estaba blanca y yo dije, bueno, no tengo tiempo de maquillarme, así me voy. O sea, él me conoció. Pero bueno, eres muy bonita. O sea, ya como que era lo de menos del maquillaje. Sí, no, era lo de menos, pero es que era bien blanco. Pero la conversación inicia, nuestra primera conversación, el de la vida inicia por lo que yo vi. O sea, imagínense la escena de Armageddon, que vienen los manes de rojo así caminando lento. Yo tengo esa imagen de ella viniendo, todos altos, todos, porque los manes eran altísimos. Ellas sentaconadas, todo tan, de negro, blancos, todo. Yo decía, Dios mío. ¿Qué es esta historia? Dios mío, pues, ¿qué es esto? ¿Qué cena es esto? Pero entonces, en esas, yo le digo, y este parche como que había una de ahí que era mi amiga. Y yo, ¿qué más? Que fue la que nos presentó. Exacto. Ah, ok. La que cumplía años, casualmente conocía a Bic. Porque también es caleña, de la misma ciudad que somos, entonces lo conocía. Entonces, claro, cuando yo le dije, ¿qué más? Entonces llega y me dice, y le digo yo, es que usted no es donde mi parche. Así como haciéndole un chiste ahí todo querido. No, usted es el parche mío, yo todo chiquito, todo grandote. Entonces, y llega ella y se quita el tacón y pone el pie en el piso. Y no tenía ningún otro tatuaje. Se lo puso en la planta del pie. Que a mí me pareció como que fueron segundos, pero que me mentí eso, ta, 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 ta. Y yo le miré, no alcancé a leer lo que decía, pero me pareció como que ese tatuaje ahí, hardcore, ¿me entiendes? O sea, como que me pareció una berraquita, tal. Y poner el pie en el piso de la discoteca, así, rantoon. Y me puso la mano y me dijo, sí, yo soy de tu parche. Y yo como que, ese fue el primer contacto así como más. O sea, somos de la estatura, todo bien. Ya, ya, sí, nos podemos dar el beso tranquilamente. Exacto. ¡Ay, hubiera estado increíble! No lo dije yo, no lo dije yo. Va a echar un trago. ¡Qué emoción! Mira, realmente yo creo que de las cosas que más me llamó la atención esa noche de Mike, yo creo que uno de mujer, yo creo que siempre esperamos como que el hombre lo conquiste a uno, como que busque la manera de... Del primer paso. Exacto, exacto. Pero yo no sé qué pasó, yo hoy no te puedo explicar. De pronto entiendo que un poco es que marcó la diferencia la manera de ser de él. ¿Por qué? Porque por lo general a mí me pasa mucho que el hombre que quiere conquistarme o que me busca, a mí como que siento que, no sé, yo prefiero los encuentros casuales, los que se dan porque tenía que ser así. Y ni siquiera charlamos mucho, pero yo sentía, no sé, yo sentí una cosa muy especial. Y en la noche hablamos, ¿qué? ¿Dos, tres veces? Sí, lo que pasa es que es como cuando llega la pizza caliente y estás con un poco de amigos, un poco de nadie puso plata, pero son como 50. Entonces, pues, ¿qué hacen? Todo el mundo salta la pizza. Claro. No es que yo no quiera, no es que no me pareciera bonita. Realmente está en un momento de mi vida donde estaba concentrado en otra cosa, pero también no soy el man que va a ir a hostigar a la vieja bonitamente, cero, cero. Pero sí tuvimos un par de encuentros después. Después ya nos cruzamos para despedirnos y hay una cosa donde, pues, ¿hay un dilema? ¿Un dilema? ¿Dice que hay un chisme o qué? No, lo que pasa es que yo recuerdo que eso se me quedó y los... A mí también se me quedó y yo tengo una historia diferente a la suya. Bueno, no, está bien. Y es válido, es válido, porque han pasado nueve años. ¿Qué tomaron? ¿Aguardiente? Yo en esa época no tomaba cerveza, no tomaba cerveza. En esa época no tomaba cerveza. Hubo una cerveza porque estaba poquillo, poquillo billete. Entonces, claro, poquita plata. Pero entonces, cuando yo llego y me voy a despedir de ella, yo, o de pronto me lo imaginé, tal vez, puede ser, me dio un beso a un lado y otro a otro, al otro lado. ¿Como así? ¿Así? Táquete, como en Francia. Como en España, ¿no? Sí, en España, ¿no? Sí, en España, ajá. En Europa. A Europa en general. Entonces, yo voy a ir, rácate, rácate, y yo como que... Sí, lo que había sentido toda la noche sí es cierto, aquí hay filas. O sea, pero tú la vi, tú sigue, tú sigue. Yo sí hice algo de... Pero no fue como así, como que el beso ahí va... No, 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 pero yo no, aquí viene mi parte. Yo sí me despedí diferente, tengo que admitir que lo hice de una manera... O me agarraste la cara. Claro, yo le agarré la cara. Sí, fui coqueta, la verdad. Yo le agarré la cara y sí me acuerdo, uno normalmente pone como el cachete, yo le agarré la cara y le di el beso, le hice así, y le dije como que, un placer conocerte, y le di el beso, pero no le di dos tan idiotices que le di dos. ¿El qué? ¿El qué? ¿Quedó con ganas? ¿Ustedes imaginan lo que yo me sentí? Con la cerveza sentí que fue a los dos lados. Es que no, es que le estaba viendo doble, entonces... No, 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 me traspasó el cachete. Claro, porque... Exacto, efectivamente, de pronto ahora das como el beso, es como nada más pegas mejilla, ¿no? Bye, o algo así, y tú fuiste como que sí, o sea, el beso así con la boquita. Siguió derecho, se deslizó la lengua como cuando uno me pasa por encima, capó el carro y me besó el otro cachete. Ok, y entonces, o sea, tú sentiste desde que lo viste, o sea, este man me encanta. A mí me pasó algo, 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 después justo cuando salimos del lugar le llega un mensaje a mi amiga que se conocía con él, donde él le dice, muy linda tu amiga, a mí la verdad ahí se me salió un poquito, es una estupidez lo que voy a decir, pero yo como que dije, ay, ya va a empezar, ay, presentamelo, como que a mí me encantó, fue que ni me mirara, me gustaba que no me miró, que no, porque uno está acostumbrado a que sale, entonces se acerca uno, no, entonces me encantó que él no me miró, que no me buscó, que no mostró interés, a mí eso me generaba como interés a mí, sí, como mucha intriga, y cuando me manda ese mensaje, yo dije, bueno, no pasa nada, pero pasaban los días y yo no sé, yo pensaba en él muchísimo, yo decía, este hombre se me quedó demasiado en la cabeza, lo pienso todo el tiempo y le dije a mi amiga, ah, mandarle mi número, en esa época era el BlackBerry, le dije, mandarle mi número como cosa tuya, decirle, ah, pero no le digas que yo te dije, dígale que era idea suya, entonces ella le respondió, bueno, aquí te mando el número de mi amiga por si quieres hablarle, la dejó en visto, sí, está cañón. Te voy a ser muy honesto, es que estaba en un momento de mi vida donde a mí me gusta como que yo no sé hacer muchas cosas al tiempo, o por lo menos es la percepción que tengo de mi propia personalidad, entonces como que yo dije, vení, espérate, estoy sobreviviendo, ¿me entiendes? O sea, yo estaba sobreviviendo, me había ido de mi casa como con el cuento de yo voy a sobrevivir, suerte, no se preocupen por mí, entonces yo no podía estar saliendo y que yo siempre he sido así, no sé por qué, me gusta cuando, ay, te voy a invitar, pues te voy a invitar, entonces yo pienso, vamos a ir a tal lugar, pim, pam, pam, y no estoy pensando o esperando que vos al final pagues algo, ni tampoco soy como el que le importa eso, pero yo quiero invitarla a llevarlas al parche, entonces dije, no, yo ahorita no estoy para eso. Sí, no estabas al 100 como para conquistarla, ¿no? Para eso estoy trabajando y estoy sobreviviendo, cuando llegó, pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Queremos números? ¿Mes y medio? ¿Un mes y medio? ¿Mucho tiempo? ¿Mes y medio es muchísimo? ¿Es una eternidad? ¿Como 15 días por ahí? No, eso pasó mucho tiempo. Claro, yo no aguanté tanto, o sea, para tu conveniencia. Ya que no te marcó, ya tú dijiste, amiga, pásame el teléfono, yo lo marco. Claro, me volvió el interés porque como volvió a ignorarme, yo dije, me encanta, me gusta, me gusta. Pero yo la llamé a la amiga mía después como al mes, y le digo, hey, ¿qué más? ¿Qué van a hacer? Y ella le arrebató el celular, pum. Hice algo que nunca en la vida, y le dije un montón de cosas que nunca en la vida. Me dijo un poco de cosas. ¿Qué te dijo? Me encantas, quiero salir contigo. Solo me falta conocerte. Le dije, mira, yo siento que solo me falta conocerte, pero siento que solo me falta conocerte para enamorarme. No, 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 o sea, y le dije, yo creo que estás pensando que soy la más loca, pero lo que te estoy diciendo es de verdad. Y yo, no, vamos a verlo. Pero ve, o sea, era como que yo, no podía parar de decir nada. Ve, y yo le estaba diciendo a ella, no, ve, sabes que yo como me digo, uh, vamos a parchar. El me, el... Sí, entonces vamos a salir. Sí, a salir. Vamos a salir. A ver, México, Pinky Lovers, parchar es salir. No es, no es... Bueno, vamos a... Aquí, ¿qué es parchar? En México es, este, Pinkylicious. Ah, güey. Ah, también, vamos a parchar, también. También, también. Bueno, pero esto fue después, pero no. También, pero eso era después. Pero si aquí parchar es eso. Salgamos con tu amiga y no sé qué, mi hermano, no, no, no. Amiga nueva, amiga, nada. ¡Parchemos! Responde. ¡Parchemos! ¿Y qué tal el parche? Bien. Bien, ¿no? Llega y me dice, respondeme. Entonces, pues, no es que me habla ya del celular de ella. Y me doy cuenta que ella me había hablado antes y yo no le había respondido. Claro, porque yo le dije a mi amiga, después de que él no respondió, yo le dije a mi amiga, es que nos ha pasado tanto tiempo que estamos como acordándonos de la historia. Le dije a mi amiga, mándeme el número que yo le voy a escribir. Y yo le escribí, el man me dejó en chulitos, no me respondió. Y a los días, él no se acuerda que sí me respondió, o sea, me responde, ¿quién eres? Ah, sí. Más me encantaba. O sea, más me encantaba. ¿Quién eres? Me encantas, papito. Lo que pasa es que yo... ¡Vamos a marchar! ¡Quiero marchar! Ay, sí, es que hay cosas así muy naturales. Pero es que de pronto como que en México, por ejemplo, o supongo que en algunos otros lugares, pero voy a hablar de México, pues como que una está muy acostumbrada a que el hombre sea el que conquiste y que te corteje y todas estas cosas muy lindas que se dan y se agradecen, pero también es muy válido pues uno a tomar la iniciativa y esto, ¿no? Como tú, Grace. Y es que fluyó, también la verdad fue como que fue como un fútbol, ¿me entiendes? Como que un balón llevaba al otro, tan, 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 y nos fue llevando a este momento que nos tiene aquí sentados. Uy, a mí me pasó algo muy especial en ese proceso de conocernos porque yo no sabía nada de él. Yo lo conocí ese día, a mí no me dijeron a qué se dedicaban nada. Cuando empezamos a chatear, que ya hubo una comunicación más continua, un día, yo le, claro, como no teníamos tiempo, no podíamos coordinar cuándo vernos y cuándo parchar. No, no había tiempo. Ah, eso fue lo otro. Empezamos. Vamos a parchar. Pero te digo una cosa, empezamos a hablar mucho, ya había un feeling, una cosa, sabíamos, pues que ya, íbamos a casa, íbamos a tener hijos, todo. Pero no había tiempo, no había ese momento, no lo encontramos. Y yo decía, llegué hasta pensar, yo dije, eso es puro cuento. Sí, es algo pasajero. Parte que iba a decir, lo que iba a decir. Que no encontrábamos un espacio para vernos. Y un día le digo, perdón, perdón, perdón. No, no, quiero decir nada más una cosa, estaban los dos en Cali. Son de Cali. En Bogotá. Ah, ya vivían en Bogotá, porque son de Cali los dos. Sí. Ok. Nos conocimos en Bogotá. Se conocieron en Bogotá. Ok. Toda esta historia es en Bogotá. Contexto, va. Y después de tantos días de intentar vernos, yo, ay, tenemos que vernos, me dice, y me mandó un video donde dice, o sea, es que esto sí no se me olvida. El video era como un video selfie así, donde él decía, ojalá se cumpla el parchecito. Saca una guitarra. Y yo dije, ¿guitarra? O sea, pero ponele que yo no sé quién era él. O sea, yo no sabía qué hacía ni nada. Saca una guitarra y yo, ¿saca una guitarra? Y empieza a cantar y me cantó. Prima yo no entendí nada porque cantó en inglés. Sunday morning. Ah, ok. ¿Cuál fue la que me decía? Sunday morning. Sunday morning. De Maroon 5. Ajá. Maroon 5, ok. Sunday morning. Y yo quedé como, yo dije, no, o sea. What the fuck? Parchemos. Marica, parchemos. ¿Qué me estás cantando? Pero, ey. Pero nada que encontrábamos el día. No había día. No se daba. No se daba, no se daba, no se daba. Hasta un día que me dijo, no, yo ya como que, veámonos, casi que a las 11 de la noche por allá. Y yo, tardísimo. Pero ya no había podido explicarme lo de sus horas de grabación o nada. Y el tráfico y así, Bogotá también. No, y su pobre vida que no tenía vida. Que después fue que lo descubrí, pues, que ella paraba aquí, se levantaba a grabar, se volvía a grabar. Sí, 24 o 7. Exacto. Si ella quería hacer algo, eran sus horas de cama. Literal. O sea, sí. Básicamente. O un domingo. Sí, un domingo. Un día a la semana. Está cañón. Entonces, claro, no se... Ahí hubieran aprovechado para parchar. Sí. ¡Parchar México! ¡Ah! Pero pasó, pasó. Parchar terminó México. Ella se vino a vivir a mi habitacioncita, porque yo no tenía un apartamento, sino una habitación dentro de un apartamento grande donde cada uno de los amigos que está sobreviviendo se junta y dice, bueno, vamos a... Yo pago... Sí, rentamos rumis. Exacto. Y ella empezó a vivir en esa habitación y ahí empieza nuestra relación de una manera más directa. Súper íntima y súper... Pero además... Muy cerrado todo. Claro. Muy genuino y muy que la vida lo eligió así. ¿Por qué? Cuando yo vivía en un lugar de Bogotá que me quedaba a una hora y media por el tráfico de donde yo grababa y él vivía a 15 minutos de donde yo grababa y mis horarios eran tan extensos que me convenía mucho más quedarme en su casa y aprovechábamos y parchábamos y... Me dejaban las sábanas llenas. Teníamos el date, era el date. Parchar el date. Me dejaban las sábanas llenas de... Maquillaje. De maquillaje. Ok, maquillaje, sí. Y mi hermana decía, vení estas sábanas que yo no tenía ni idea aún. Además que me maquillaban todo el cuerpo, entonces imagínate. Tú sí, el bronceado, mira. Todo, las partes de las rodillas eran las más oscuras, más cafés. El primer beso lo dio él. El primer beso lo diste tú. Yo creo que eso sí no hubiera sido capaz. ¿Y se acuerdan cuándo fue su primer beso? El día que nos vimos. Ese primer día que nos vimos. Ese primer día. O sea, que llegaste tú a su apartamento. No, nos vimos en un lugar. Una cervecería. Ah, en la cervecería. Una cervecería. Este es nuestro punto de reunión, no sé qué. Platicaron. Ni comimos nada, pedimos como unas papas que medio estaban quedando ahí y éramos hablando, 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 hablando. Pero era así como cuando hay química y yo dije, bueno, al menos hay química y estamos de tanto hablar y hablar y hablar. Nos echaron. No, pero nos echaron en el carro. Estábamos en el carro besándonos. Ah, no, primero en el barrio y después en el carro. Porque cuando llegamos al carro, el carro de ella estaba parcado al frente del mío. Y le digo yo, te iba a mostrar un tema, ¿no? Estabas hablando música de cultura profética. Pero no, yo te dije, vení, vení, te muestro, que estoy escuchando no sé qué, algo así. Te montaste y le puse play a la cultura de tener tus ojos de antes. Yo a ti te conozco de antes. Entonces, esa canción, y bueno, ahí fue que nos dimos como un besillo. Un besote. ¿Pero besillo o besote? Un besote. ¿O besote así? No, 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 besote. No, nos tuvieron que tocar el vidrio. El besillo nos lo dimos en el lugar adentro porque me dice, es que todo morrongo y coqueto. Quiero darte un beso. No, me dice, es que hagamos un juego. Hay todo juguetón, es que hagamos, juguemos a algo. Y yo, ¿qué? Me dice, sigamos hablando y cuando yo le diga ya, usted cierra los ojos. Y yo dije. Ahí no te besé. Ah, ya me estoy acordando, sí, perdón. Y me dice, cuando yo le diga ya, usted cierra los ojos y pues ya. Y yo como que, ok. Igualmente en mi cabeza yo dije, me va a besar. Obviamente. Obviamente me quiere besar. Obviamente sí. Pasó como media hora y seguíamos charlando. Entonces, a mí se me olvidó el juego cuando de repente por allá al rato me dice. En algún momento te voy a decir, tras los ojos. Ya, entonces me dices, que listo, ya. Y yo, y yo, menos mal, a mí no, menos mal, yo no hice la ridiculez de hacer, yo me quedé. Porque no me dio el beso, me dio un beso, me dio el mismo beso que yo le di. Ah, pero me lo dio, pero aquí, que que yo. O sea, cerquita. O sea, yo lo que hice fue como cuando el policía le dice, lo para uno y le dice papeles. Ajá. Yo quería saber qué era, qué tenía, a ver, qué pasaba. Porque yo dije, ahí le miro, si ella me dice, alguna cosita, ya la mido. Y fue chévere. Y sí. ¡Claro! Y salió. Yo no, salió positivo. Salió positivo para beso en el carro. Y ya en el carro ya así. Un besito ya más cantito. Más cantentito. De protagonista de novela. De novela. Ay, me encanta, qué bonito. Y a partir de ahí se arma toda esta gran historia. O sea, te vas, ella, de pronto a dormir al depa. Ajá. De Mike por la chamba y todo. ¿Y qué hay? ¿Qué dicen? Oye, esto no puede ser así. Bueno, la primera noche le invito a la habitación más linda de la casa. Que no era. Ah, sí. Era una terraza. Era súper cool. Era la de mi hermano, que era el duro ahí de la casa. Y ya después que nos enamoramos y todo, ya le llamamos. Mira, la mía, la chiquitica, allá abajo. Y yo. Ah, mentira. No. No, la verdad que ella era la dura en ese momento. Ella era la dura. No, pero yo siempre he sido muy tranquila como con eso, pues con ese tema. Lo que sí pasó es que, claro, yo me empecé a quedar mucho con él. Y repito, la vida nos obligó a juntarnos muy rápido porque yo tenía dos perritos que dejaba solo en mi casa. Ay, no. Y no tenía tiempo. Entonces, ya no era yo solamente durmiendo en su casa, sino mis dos perritos también. O sea, ya. ¿Qué raza son tus perritos? En esa época tenía dos yorkis. Ya tengo pomeranias. Pero en esa época tenía dos yorkis. Y parece que viene embarazado ahorita. ¿Sí? Otra noticia. Deberíamos hacer una fiesta en Bogotá y yo llevo a mis cachorros también. Va. ¿No? Yo quiero tener otros dos. Yo le dije a Dani, quisiera cuatro. Le dice, güey, con una parejita ya tenemos. Cuando quieras que conversemos, conversamos. Y cuando quieras que conversemos, conversamos. Yo muero por otros. Pero a ver, ustedes están en un rancho. Ahí tienen el espacio. Nosotros estamos en un apartamento, entonces no es como muy claro. Nosotros estamos en una película hoy de vida diferente. Hoy queremos, llegamos a una zona, hemos, muchas veces, nosotros somos como la cebolla. Vamos creciendo por etapas. Exacto. Entonces hemos tenido la etapa en Bogotá, después una etapa en Pereira, después una etapa en Medellín. Y hoy sentimos, estamos sintiendo la necesidad de movernos, de movilizarnos. Estamos en una zona de confort de alguna manera, pero sentimos que todavía hay lugares que conquistar como este. Y que requieren de alguna manera salir de esa zona de confort. Nosotros ya tenemos una casa que hemos construido de nueve años de estar juntos pedaleando para el mismo lado. Te imaginas que es una casa, pues, con muchos beneficios. Pero la situación de nosotros aquí en México es casi que volver a empezar. Es lo que yo siento, como que qué bonito sentirse así, como que va a ser el proceso completo. Entonces, como que hemos pensado que podemos llegar a caber en un lugar hasta más pequeño. Y la capacidad de asombro de volver a iniciar algo, ¿no? O sea, empezar desde cero. Porque nos puede llegar a tocar. Mira, nosotros hace poquito nos robaron y, pues, ¿qué tal que nos hubieran robado todo? Ay, lo siento. Allá, en la casa, con la historia y medio. Pero bueno, a lo que yo quiero es como que sepa, como que realmente tuviéramos mañana que volver a empezar. No, y que es lo que yo le dije, por ejemplo, en el caso específico del robo. En medio de la tristeza y no tanto por lo material, sino por todo lo que pasó alrededor. Y yo le decía, se pueden llevar lo que sea, pero no se llevaron con lo que nosotros hemos construido todo. Entonces, así nos toca empezar de cero mientras estemos aquí juntos, donde nos toque. Pero claro, viniendo a los animales, pensar en irnos a otro lugar. Son doce perros. Son tres vacas que obviamente no van a viajar. Entonces, a mí de una el corazón me hace así. Sí, se tiene. Me da muy duro pensar. ¿Puedo tener tres vacas? Wow. No, y son hermosas. Y sí, son lecheras y todo el rollo. Nada más las tienen como protegiéndolas. No, las tenemos, pero como tienen, sí las ordeñan porque toca ordeñarlas, pero están ahí. No, y están en procesos muy lindos porque al final son animales que viven muy bien. Claro. Están felices. O sea, yo te voy a ser muy honesto. Tienen su espacio, su libertad. Ellas no están extrañando a Gracie. No. ¿Me entiendes? Te están extrañando a ti. Es la verdad. Ni a mí tampoco. Están felices. Antes que había una solita, de pronto sí estábamos mucho más apegados. Y ella, nosotros, como que nos gritaba, vivíamos como que yo abría la puerta de la cocina y ella estaba ahí. Ahí éramos, había una vaina mucho más cercana. Ella ahorita está con sus hijas, con la nieta, la oveja. Claro, ella tuvo su hija y su hija tuvo su hija. Entonces son como una familia. Y la oveja que se cree hija de ellas, son una familia. Ajá. Exacto. Entonces, más nosotros disfrutamos de verlas felices. Entonces, de alguna manera, estamos preparados en este momento de la vida para volver a hacer lo que hemos hecho muchas veces y es a echar nuestras cosas en un... Pero los doce perros sí o sí. Por eso. Pero entonces, claro, yo a pensar en trastearnos con doce perros no puede ser un apartamento. No puede ser. No, no hay manera. Pues si con dos estamos ahí. Bueno, ¿y si tocara? Bueno, si toca. Ah, no, pues si toca toca. Ah, no, si toca, pues sí, sí, está cañón. A mí me gusta pensar que toca. Porque yo quiero que mi hijo también nos vea en ese proceso. Claro. Porque cómo le explico ella y yo lo que hemos construido y él llega y no quiero que él... No, no, todo el esfuerzo le hay que valore y que sepa que todo empezó desde... De hecho, empezamos este año a hacer algo muy diferente que inconscientemente no lo hablamos, pero vas a entender que tiene mucho sentido. Nosotros en diciembre dijimos, vamos a empezar a ver, a vivir en diferentes lugares, a invertir, porque uno empieza a capitalizarse de una manera más financiera que de experiencia. Y este año hemos decidido invertir muchísimo en ir a diferentes lugares, en vivir diferentes espacios, en vivir en diferentes... Culturas. No, y condiciones. De repente, tú me estás esperando en la casa, vamos al súper, mercamos aquí, pero estamos en México, entonces tenemos que saber qué se puede mercar aquí. Al final, hicimos Dominicana al inicio del año. Estuvimos casi un mes. Nos enamoramos de Dominicana, pero dijimos, esto está muy pasivo, esto es para otro momento de la vida. Claro, ok. Necesitamos productividad y allá era como mucha tranquilidad. No, no, no. Pues al final, si decidiéramos el día de mañana que queremos... Sí, de que ya te retiras. Exacto. Ese lugar, punto, ya. Salimos de ahí, volvimos a Medellín, estuvimos viendo nuestra casa, que realmente fue esa época que la vivimos. Después nos fuimos a Estados Unidos, hicimos el tour en Estados Unidos y vivimos casi otro mes en Estados Unidos, en una casa pequeña, pero soñada, no podemos decir que era muy tranquilita porque tenía el muelle, o sea, teníamos agua. Ah, sí, la de... ¿Estados Unidos qué parte de Estados Unidos? En Miami. Ah, qué cool, delicia. Tuvimos como un mesecito también. Sí, nos dimos un gusto de vivir ahí una cosa espectacular durante un mes, de ahí nos regresamos a Colombia otra vez y ahorita estamos aquí otra vez. Pues como en otra parte, ya otra vez instalados con la nana, la suegra, el súper, la cosa. Entonces como que yo siento que le hemos invertido un montón a disfrutarnos la vida, ¿sí me entiendes? Claro, y juntos, como pareja, ahora sí tienen como un poco más de tiempo. Supongo que ahora ya toman, pues, decisiones juntos, o sea, dependiendo de cada proyecto. O sea, a ver, son una pareja que ha tenido premios, Grammys, han estado nominados en muchas cosas, millones de seguidores en TikTok, en Instagram, por cierto, aplausos, oigan, muchos seguidores. Andan con todo. Y ahí en ese momento donde estás en este rush de tener tanto trabajo, o sea, cada vez que viene un proyecto importante, lo platican, entre los dos toman decisiones. O sea, ¿cómo es esta sociedad de pareja que tienen? Pues lo conversamos un montón. De hecho, ahorita estamos en un dilema muy bonito. Digo yo bonito porque lo vi muy estresante en el momento y dije, no, no es estresante. O sea, yo terminé mi disco, y le estoy diciendo a ella, mira, ella viene con un trabajo espectacular que tiene listo y que ha trabajado durante los dos años, incluso que ha estado embarazada. Pero yo siento que ella ha estado cuidando a nuestro hijo durante casi un año. Sí, un año. Y más, más la lactancia, más todo, y que ella se alejó un montón de cosas. Y yo ahorita siento que necesito como hacer lo que ella hizo, ¿me entiendes? Y que ella salga y le dé la candela. Estamos en esa conversación. Estamos en ese dilema de encontrar el equilibrio. Digamos que yo como mujer estoy en un momento donde, que quiero dividir dos cosas. Una cosa es mi relación con mi hijo, que podemos hablar de este tema. Y otra cosa es mi relación conmigo misma, que es el tema que voy a tocar. Y es, a ver, yo como mujer, en mi lista de sueños nunca estuvo ser madre. Sí, de hecho era lo que teníamos en común. Cuando nos conocimos decíamos, en común tenemos que no queremos hijos, entonces en ningún momento va a ser un tema como de, oye, yo sí quiero, yo no. No, no, no queríamos. Obviamente cuando pasan los años la conversación empieza a cambiar. Lo hablábamos, de repente estábamos hablando de hijos, pero no era como que yo dijera, mi sueño, yo como mujer nunca tuve eso en mi lista. Llega esta experiencia a mi vida que, vuelvo y repito, una cosa es mi relación con mi hijo y otra cosa es mi relación conmigo misma, donde el tiempo es un desencuentro con el tiempo total. O sea, yo definitivamente no soy la mujer de antes, antes definitivamente hoy no tengo el tiempo que tenía antes. Entonces es esa nueva búsqueda de cómo empezar con otro equilibrio, con otras prioridades, sobre todo a mantenerme en una industria donde vos sabes, y bueno, de pronto la gente que está aquí conectada, no todos se dedican a lo mismo, pero vos sí, es una industria en la que tenés que estar presente. Sí. En la que yo puedo decir hoy, me voy a dedicar tres años a cuidar a mi hijo, pero esos tres años pueden ser perjudiciales para una carrera que si no le echas... Exacto, la gente te olvida. Te olvida. La gente te olvida. Entonces es un dilema que a mí la cabeza me la tiene loca. Entonces estoy como en ese momento de cómo organizo el tiempo, cómo hago esto, porque... Sí, es muy demandante. O sea, tener una carrera sobre todo en la música, en la industria de la música es tener conciertos, pero es promoción. Ahorita que están aquí en México... Y también siento que tiene mucho que ver, y lo digo desde un punto de vista, por supuesto, aparte es que tiene mucho que ver que la mamá tiene una sensación de sobreprotección, que es lo mismo que pasa con la vaca. Lo mismo que te dije, la vaca pasa con su hijo. Exacto. Nuestra vida ha sido lo que es hoy un ecosistema donde está la suegra, el suegro, los perritos, la vaca, la familia completa. Nosotros somos como el epicentro de la familia hoy. Nuestra familia y la de ella y la mía casi que somos un epicentro. Muéganos. Exacto. Entonces yo digo que es un tema normal de las mamás que sienten una sobreprotección gigante, pero ya su hijo necesita de otras cosas. Necesita de su padre, necesita de sus abuelos, necesita... Sin decir que ella lo va a dejar, ¿no? Porque pues hay una... Vamos a viajar juntos, estamos viajando juntos. Están todos conectados. Pero siento que es más una sensación de estar pensando en las dos cosas al tiempo. Que pues pienso que a cada uno le pasa en una proporción diferente. Hay que dividir tu mente en pensar, en seguir siendo tú porque tú inspiras a tu hijo a partir de lo que haces y de quién eres. Y quién eres, tu esencia. Exacto. No de sentarte, voy a educarte. No, no, no. No, que es lo que yo tengo en mi corazón y en mi alma y es lo que yo quiero. Yo digo, a mí me parece muy admirable, me parece hermoso y me parece respetable y admiro y aplaudo a esas mamás que dedican su vida a ser madres. Porque también hay mujeres que su sueño más grande era ser madres y por ende nace su hijo y dedican su 100% a eso y son felices. Pero yo como Gracie Yeliana Rendón Ceballos, digo yo que quiero que mi hijo vea una mujer que salió a trabajar, una mujer que fue y llegó a contarle, mira, hice esto y yo amo, esto es lo que me gusta hacer, ven, acompáñame, mira el show, eso es lo que yo quiero que él vea. Pero entonces estamos en ese punto de... En un balance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí es donde entiendes que la familia existe. La familia es como la mesa. Si tú tienes una de las patas que no está equilibrada, las cosas que están a la mitad se van a caer. Hay que tener un balance. Y por eso siento que somos un gran equipo y me encanta que podamos conversar de esto y que incluso hagamos participe a la gente porque pues al final te aseguro que esta conversación hay gente que no la tiene. Y es tan valioso y tan importante, perdón que te interrumpa Mike, porque sobre todo tú como hombre, las cosas que dices y cómo la apoyas y cómo ves realmente tu núcleo, siempre es importante mencionar como que el núcleo familiar es la base de todo. O sea, si tú no tienes esta cosa bien cimentada, cimentada se dice, está solo. Y por más que tú estés triunfando y así, si ella como que está flaqueando de una cosa o viceversa, las cosas no se dan de manera natural ni bondadosa. Entonces, es muy bonito que también te expreses como así de, oye, vamos a impulsar, Gracie quiere hacer esto, pero entonces estamos en esta transición y que como pareja se apoyen, bueno. Es que lo que también nosotros dos lo logremos es que tenemos que lograrlo. No tenemos otra opción. ¿Sí me entiendes? Tenemos que lograrlo. Y no es un tema de ella ni de que yo, ay sí, es que es porque es la mamá. No, yo aportunadamente acabo de lanzar mi álbum, que by the way, mi álbum está increíble. Está increíble, tiene que escucharlo. Vamos a hablar del álbum, obviamente, nada más que estábamos. Pero no, y seguimos hablando de lo realmente importante aquí porque quiero que se conecten con eso. Y que se lo dije hoy, oye, en el baile nos estábamos conversando. Yo le decía, ve, yo estoy pensando que yo hago estas dos cuitas de promo y me siento tranquilo y me siento a lo que yo quiero estar haciendo. Con el niño, esperándote, acompañándote, en lo que me toca a mí ahorita, ¿me entiendes? Claro. Como que sí me parecía brutal. Viene aparte un momento increíble para Gracie, que yo es como fan y desde lejos siempre he sido su fan. Veo, ¿no? Y de verdad que veo que viene un gran momento para ella. Ella estuvo como una ballena y hoy está espectacular, ¿me entiendes? Tiene un disco increíble que ustedes no han escuchado. Tiene unos videos increíbles. O sea, es una bomba, es como un granito a punto de explotar. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces yo digo, es el momento. Yo ya hice lo que iba a hacer y estoy seguro que esta pausa me va a permitir disfrutarme a mi hijo y volver con más fuerza, con música nueva. Quiero aprender a hacer otras cosas desde la producción. De pronto no va a tener el mismo tiempo porque yo estar con él ahí, ¿me entiendes? Como ella ha estado. ¡Qué bonito hablar! Oigan, qué increíble historia. Pero nos quedamos un poco picados con cómo llega Kai. A nuestras vidas. O sea, a sus vidas, porque es una gran bendición y estas cosas. También quiero preguntar quién dijo te amo primero, de los dos. ¿Yo? Uy, yo no me acuerdo. ¿Vos decís qué vos? No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Me acuerdo que yo hacía barras. Yo no me acuerdo, pero yo sí puedo decir que yo no lo dije muy rápido porque yo soy súper cuidadosa con... Con tus cosas. Sí. Con las palabras, como que me parece te amo es algo tan profundo que... Ah, pues es que uno mirándole a los ojos y besándole, entonces te amo, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Entonces como que yo sé que yo no lo dije tan rápido, pero no sé si lo dijo primero. No, a mí sí, me sí. Sí, yo lo vi. Lo sentiste. O sea, yo recuerdo unas imágenes que yo en mi mente decía, o sea, te amo, ¿entendés? Ay. Entonces seguramente fue... Ay, qué romántico. No, no me tocó difícil, no me tocó tan difícil. Y Kai, ¿cómo llega a sus vidas? Porque estábamos en contexto que no querían, no tenía planeado ser papás, o sea, realmente no era una cosa que deseaban. ¿Y cómo es que viene? Pues mira, realmente todo empieza... Por una conversación. A ver, ¿cuánto llevaban de estar ya juntos? No, eso fue así, llevamos ocho años, llevábamos. Como nueve años ya, ocho años cuando llega Kai. ¿Qué pasa? Ya veníamos en... Ya la conversación había evolucionado tanto en la relación de tantos años que hablábamos de hijos. Nunca lo planeamos como que busquemos un hijo, nunca lo planeamos, no fue como que lo planeamos, pero sucedió algo cuando llegó la pandemia. En el momento... Me imagino que aquí en México también fue así, en Colombia hubo un momento de la pandemia donde no se podía salir a nada. No, así aquí igual. Se podía salir una vez a la semana o con tu documento de identidad, o sea, era súper específico. Y pasó un mes de estar encerrado, se me acabaron las pastillas y yo... Y no podíamos salir y yo dije, uy, tenía que empezar... Me sonó el alarme y yo dije... Me tocaba la pastilla. Y le dije, amor, preguntemos quién puede salir estos días a ver si me consiguen las pastillas, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros sí teníamos una conversación también que la tuvimos antes de que eso pasara y es que yo tenía la percepción de que ella... Incluso en algún momento de nuestra relación al inicio yo te pusimos la alarma juntos de la pastilla y yo te avisaba... No, pero esa conversación fue ahí en esa historia. Por eso. Pero lo que me refiero es que el tema de la pastilla en mi mente de alguna manera fue... Ella no tenía muy buena memoria y había días que de pronto están y al otro día se tomaba las dos y yo siempre... Se me olvidaba. Sí, ya alguna vez apliqué esa. O sea, no es recomendable pero alguna vez sí. Sí, sí. De que ahí se te olvidó. Por el siguiente te tomas dos. Pero entonces a mí eso me generaba como un estrés y yo decía ¿qué vaina tan...? Al final como tan... De un solo lado. Y de un solo lado. ¿Entendés? Y es una vaina de dos personas porque es una sola persona que carga comprarlas, tomarlas, lo que sea que cause después... Porque mi tía pues es pediatra y una de ellas tuvo que esperar muchos años después por la fertilidad. Yo decía llevamos demasiados años juntos. Por favor, o sea, miremos a unas alternativas, alguna cosa. Entonces seguramente a partir de esa conversación ya había como una relajación. La verdad cuando sonó la alarma y yo vi que no tenían las pastillas, yo en mi mente dije ¡Ay, qué rico descansar el cuervo! Yo desde los 17 años planificaba con las mismas pastillas pero yo no se lo dije a él porque pues dejar de planificar significaba la posibilidad de caer de embarazo. No, y le teníamos el tirito. Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué es el tirito? Sí le teníamos el tirito. Pues como ya le teníamos como cuando el carro viejo ya prende. Ya la tenías medida. ¡Tú, un, dos, tres, pum! Sí, yo ya sabía. Acelera, acelera. Acelera tres veces. Desacelera, reversa. Saque, saque el acelerador. Reversa. Dele candela y así le prende. Exacto. ¿Sí entiendes? Sí. Pinky lo vencí y te dieron perfecto. Claro. Están de acuerdo. Clases de mecánica con Mikey Gracie. Y entonces, claro, yo lo tenía en mi mente pero no se lo dije pero sí le dije amor, se me acabaron las pastillas ¿qué será que hacemos para conseguirlas? Porque ya tenía que empezarlas hoy y se me olvidó y no las compramos. Y él mismo me dijo ¿y por qué no descansa de las pastillas? Yo le dije yo lo pensé pero no te había dicho porque no sabía. Dijimos, descansemos. Cada vez que parchábamos México. México. Hashtag México. Cada vez que parchábamos México yo le decía como que yo como que era acuérdate que fue tan bien ¿de qué recordas? ¡Reversa, reversa, reversa! Pasaron dos años y nada. Y nada. Y nos comió para una isla unos traguitos nos tomamos unos traguitos estábamos de lanzamiento también yo estaba lanzando creo que el álbum también ¿Qué álbum estabas? Estaba lanzando Contigo el álbum anterior y estábamos en una isla haciendo un comercial para un licor y estaba la cosa como bacanísima ¿no? Yo monté kite vos bailaste todo había y ah bueno y ella había salido de grabar una 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 serie que nos tuvo muy separados la verdad nos tuvo muy separados casi ocho meses porque además fue como tipo tipo después de la pandemia entonces no podíamos salir del hotel para no la producción los tenían cerrados claro la prueba resguardados y diario pruebas y así ajá entonces y yo estaba haciendo un reality en Perú entonces me tocó irme a vivir a Perú entonces bueno ahí sí como que estuvimos casi que ocho meses muy separados y cuando nos volvemos a encontrar es en este contexto donde era un paseo en helicóptero por toda la costa de Colombia llegamos a una isla espectacular es una cosa fantasía ya y yo estaba estrenando mi kite llevaba tiempo sin verla saqué ese kite ahí la metí a montar para ser delicioso esa noche mejor dicho hubo estrellas fugaces seguro que sí incluso en ese lago nada de reversa acelera acelera acelere acelere vamos y ya uno y ya uno le había cogido el tiro y eso no para nada aparte que uno de hombre tiene no piensan en eso muchachos yo no a mí no me sirve el aceite esa señora funciona hey muchachos sí sirve sí funciona y quiere que funciona cuando mi pelado lo vi salir dice man soy yo aquí acabará uno así como del aceite diles aquí a los pinky lovers para que no caiga hey muchachos hey man hey muchachos pilas el aceite sí bueno sí corro sí lisa porque si es un cuento si es un cuento que yo he escuchado entre los hombres no es que yo no es que yo no haga de la prueba no invente salude que no se pierda salude o sea porque nació en esta isla padrísima o sea de ahí viene ¿cómo se llamaba esa isla por si ocupan? era en Cartagena era en Cartagena Isla Grande Isla Grande se llama es una de las islas del Rosario es una zona que está como a 40 minutos en bote de Cartagena que está lleno de unas islitas pequeñas hermosas y nos llevaron a hacer un comercial habíamos hecho un combo grande y eran unas cabañas súper lindas la verdad que era un parche muy lindo no quisiera volver pronto porque no sabemos ay me encantaría y yo quiero conocer Cartagena oiga cuéntenme por favor este tema de los Grammys estuviste nominada Gracie y como mejor artista y Mike tú estuviste ganador ganador artista nuevo mejor artista nuevo en el 2020 sí qué fregón qué fregón y qué se siente ganar un Grammy o sea ya nada más estar nominados es increíble sí 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 o sea es increíble para la gente que nos dedicamos a la música de verdad es como de los grandes pues de los grandes como logros una ilusión es un anhelo es un anhelo que todos tenemos al dedicarnos a la música pero ya el simple hecho de estar nominados es guau qué bendición lo que estás diciendo me hace pensar en que tengo que replantear mi respuesta cuando me pregunten qué se siente o qué es lo más importante del Grammy porque creo que eso puede ser más importante que lo que yo decía antes y es eso que estás diciendo la ilusión porque no necesitas ganártelo para disfrutar de eso toda tu vida la ilusión es gratis así que hay que agradecerle a los Grammy que es como ese bombillito que nos hace acelerar un poquito más fuerte tratar de ser más pulidos a la hora de entregar nuestros trabajos o de ser selectivos a la hora de escoger canciones entonces voy a irme por ese lado muy bonito muchas gracias oigan pues vamos a ir a los Pinky Shots que es esta sección padrísima que les encanta a los Pinky Lovers porque justamente ellos son los que preguntan Pinky Shots pues aquí están sus nombres está Gracie Mike quien empieza agarren cada quien una preguntita pero eso las damas primero no sé bueno estoy yo vale a ver por aquí dice arroba joss.prz45 dice cuéntanos algo que te agarró por sorpresa y te hubiera gustado que te dijeran sobre la maternidad ok todo yo siento yo me considero una persona que cruda para hablar o sea yo a mí me encanta tocar los temas más densos de la vida o sea lo bonito es lo hermoso lo bonito los retos son lo que nos hace crecer lo que nos hace más fuertes y siento que por lo general las mujeres y ni siquiera las mamás o sea mi mamá a mí y ni hoy a hoy ella no me habla ella es lo único que me ha dicho a no ser que algunas personas lo vivan así solo precioso la maternidad que llamaba a sus hijos y los pañalcitos y cuando y yo vivo la maternidad hoy y digo de otra forma tengo vuelvo y separo porque siento que la maternidad es una cosa que te hace mejor persona para mí el simple hecho de saber que tengo un observador constante que me mira qué hago cómo lo hago cómo me comporto me edifica me hace ser la mejor persona y siento que la gente no te habla de nada de eso nadie te dice lo que va a pasar en los pezones nadie te dice que te va a sangrar que por ejemplo a mí me acuerdo a esto me hubiera encantado que no me lo que no me ya me acordé ojalá ojalá todo el mundo ojalá tengas parto natural porque cuando es natural al otro día estás como si nada para usted que es como si nada como si nada llora así no como si nada no y no puedes ni marchar no de hecho hay una historia muy densa no pero es que guarda la a Grecia esta se la contamos después stop stop va bien voy con la mía es así bravo para Grecia hasta el amor hoy todo oiga no manches haz muy bien Grecia va va Mike que es lo mejor y lo peor de estar casado con Grecia elabora no pues yo no estoy casado con ella entonces no sabría responderte esa pregunta estamos comprometidos hasta el momento pero si te puedo decir que lo mejor de estar con ella es eso que es sincera que ella es como si Mario Bros si estuviéramos en el mundo de Mario Bros si Grecia fuera Mario Bros ella cuando le pega con el martillito a la piedra salen muchas monedas es una mujer que tiene mucho éxito el hecho por donde camina es como por donde va la luz entonces eso me encanta porque siento que cuando estoy cerca de ella la suerte me acompaña me va bien pero la parte difícil es cuando pues tenemos que separarnos cada uno por su lado no diga algo de verdad algo difícil pues que tú pues que diga venga es que eres muy lambón conmigo aprovechemos aquí con los Pinky Lovers y dígame algo que no le guste de mí algo que usted diga esto lo algo en serio tiene que tener algo ¿pero qué? pues decime algo que vos creas que me molesta de vos a ver que te moleste de mí no pues no sé porque eso solo lo sabe usted ¿yo? no, nada pues obviamente yo no le creo es que yo no le creo que luego está así como de dándole o sea como la bañera bueno que es muy enojona no eres enojona no le dices cosas tú eres enojona no, yo soy no, yo no soy enojona pero soy carácter yo soy cascarrabia determinante sí, sí, sí yo soy cascarrabia sí, Michael es cascarrabia pero si tuvieras que decir como algún defecto que igual lo amas porque pues amas a Gracie uno se enamora de la persona déjame yo pienso yo con mi esposo sí tengo varios siéntate acá siéntate acá no, pero venga también me odia déjame yo pienso es que eso pasa es que vení hay que pensar que yo yo le doy poder ahí a las palabras y digo no es lo que me a mí no hay algo que me moleste de ella si hubiera algo que me moleste yo soy un tipo tan impaciente que no estaría con ella partamos de ahí más bien sería replantear la pregunta que sería como más bien qué momento ha sentido como que I love you I hate you también nos pasa sí, I hate you y hay veces cuando sentís eso en momentos no tiene ni siquiera que ver con otra persona hay veces tiene que ver con uno uno a veces llega con un día que uno dice y uno dice es que ella vení si tuviéramos que analizar el momento hasta uno dice uy yo este día estaba como con menos energía positiva entonces realmente tiene que ver mucho con las situaciones que nos pasan en el día a día y cómo las asumimos y que tantas llegan al tiempo que por estos días han llegado un montón y nos han hecho mejor no, no, no estamos en un momento en serio yo por ejemplo de hecho quiero agradecerles aquí a ustedes porque este espacio que me obligó a maquillarme arreglarme y salir de la casa me tiene como súper dispersa de todo lo que ha pasado porque hoy ha sido un día para mí en la cabeza que o sea voy a llorar muchas cosas en la cabeza mucha información muchas cosas sucediendo al tiempo que vienen pasando hace un par de meses y estamos en un momento de la vida de mucho crecimiento porque siempre vuelvo y repito los momentos difíciles son los que te ponen a prueba te ponen a prueba y estamos en muchos momentos de muchas pruebas de uff de reencontrarnos de cambiar de cambios de todo entonces han sido momentos del multitasking agridulces del multitasking de veces como decir Dios mío yo hice yo construimos esto juntos para que nos haga feliz para que nos quite tiempo para que entonces como que encontrando y que realmente la vida es difícil que es lo que yo le decía a ella la vida es difícil para todo el mundo para todo el mundo lo que pasa es que pues cada quien sabe lo suyo y a nosotros no nos había tocado tantas situaciones juntas y este año pues sin necesidad de hablar de una particular han sido de muchos cambios pero siento que es porque la vida nos tiene preparada otra cosa si me hago entender y uno es tan apegado a eso que ya hizo de pronto y yo analizaba en estos días que uno está tan acostumbrado a veces que las cosas estén bien que todo fluya que el día que se pone mal uno dice ¿por qué? y digo ahí es donde yo digo en medio de que a veces entre tantos conversaciones incómodas hasta para nosotros no conversaciones de la relación sino situaciones que nos competen a los dos que ponen en tensión nuestra relación yo solo me acuesto y aunque de pronto no nos hayamos acostado con un abrazo yo digo gracias porque tengo con quien sentarme a conversar con quien agarrarme la mano con quien decirle un día ¿sabes qué? me siento ahogada voy a llorar ay no pero sí entiendo justo estoy en esa semana yo sí así yo también voy a llorar pero venga la verdad les digo una cosa es que la vida tiene de esto ¿me entiendes? la vida hace esto hace parte de la vida nosotros ya llegamos a un punto de la vida y lo hablo por los dos en el que pudiéramos tomar decisiones de estar más tranquilos estamos viviendo estas cosas porque estamos nuestras bendiciones necesitan de alguna manera que nosotros le entreguemos eso porque es que es deseo de cada uno de hacer cosas ¿sí me entiendes? entonces digo yo si esto nos está poniendo la vida es porque algo tenemos que aprender de esto ¿sí me entiendes? y hay días donde uno dice será que me detengo pero digo pero ¿por qué me tengo que detener? si son cosas que tienen que pasar al final ¿me entiendes? es exacto ay lo siento pero la siguiente pregunta van a salir de esto van a salir de esto estoy segura yo creo que esto toca como esta esto toca esta edición va a ser difícil como repartirlo en tres programas sí ay sí bueno el fe sigo yo yo a tú vale vale me quito mi turno bueno arroba remiro 27 dice ¿cuál es el peor oso que te ha hecho pasar Mike Bahía? ¿cuál es el peor oso que me ha hecho pasar Mike Bahía? un momento como incómodo vergüenza no yo creo que no tengo que haya hecho que te cayeras en el escenario junto con él o alguna cosa o que te haya dicho algo en una no de pronto cuando el amantes que no había quick change amantes ¿en esa canción? que nos vimos lavarte de atrás y estabas como frustrada porque no había quick change y realmente fue algo que yo no preví en ese momento no pero eso no es un oso no yo siento que hay varios ositos peluchitos pequeños como que él tiene algo él tiene él es muy o sea él es siempre así él es muy amable él es un amor él es una persona que le gusta ayudar a la gente pero tiene momentos donde si es un tema que le que le arde un poquito y de repente estamos en una reunión importante y yo estoy diciendo que no se vaya a poner y él empieza a ponerse como medio efusivo como el día de la reunión en Miami y yo empiezo y él empieza a hablar como claro no grosero sino como que yo digo no hay necesidad o sea no no yo no hablo ni duro ni nada a ver no lo que pasa es que como yo todo el tiempo soy así si cambio un poquito me lo vas a notar y yo no sé medirlo a mí se me nota como que me entendés pero no me vas a ver ni grosero ni no 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 pero tienes un tono más arriba de boca y la energía no mientes es energético es energético no es tono es tono es energético y la expresión corporal cambia cambia un poquito ni siquiera tanto es como que cambia cambia mi energía totalmente ok y ahí tú así de que lo quiero matar y yo soy pero es que yo a veces yo trato de hacer equilibrio hago cara de pastel para que hacer equilibrio cara de pastel con chispas de colores de chocolate pero sabes que pasa que es que a veces yo tengo mucha más información de la que tendría que tener y eso hace que yo no pueda sostener no lo ocultas no puedes ocultar la verdad eres muy transparente entonces muchas veces la gente se choca y se equivoca conmigo pensando que yo no tengo información que tengo y es información yo no sé qué pasa conmigo pero yo tengo mucha información es una persona yo por ejemplo soy muy artista soy muy emocional sí me entero de muchas cosas pero él no solamente es artista sino que es súper administrativo entonces él sabe el redondo de todo él sabe todo él es el que va y canta pero él sabe cuántos cables hay cuál les faltaron cuál está roto y le pegaron él sabe todo entonces él sabe información que la gente cree que él no sabe la gente cree que él va pero la gente no sabe que él está en el cable atrás sí pero todo lo que tuve que hacer para que saliera el pichón pero es real es real que yo tengo que aprender más bien de este lado porque esas cosas no me corresponden y tengo que al final dejar que fluya por eso somos un equipo muy bien equipo muy bien así se habla si solo pudieras darle un consejo a tu hijo ¿cuál sería? ay pucha esto es de mona guión bajo r e está pregunta bien interesante está muy interesante a mi hijo pues además del consejo de su abuela que es espectacular ¿le quieren compartirlo? sí que seas feliz con mucho con poco o con nada ese es el consejo más lindo que nos han dado a todos en la vida y le repetiría ese consejo y sobre todo que yo creo que hoy un día como hoy si me tuviera que escribir yo un consejo le diría que sea que también se es rico necesitando menos ¿cierto? que no solo se es rico teniendo más creo que se es rico también necesitando menos gran consejo Grecia siguiente pregunta arroa juan villegas 32 dice ¿alguna vez te ha puesto o has puesto el cuerno? pregunta para los dos ay no y el mío está bravísimo también ¿sí? sí ¿qué dicen? sí yo he puesto sí claro sí muy bien pregunta para los dos elabore bueno sí se han puesto el cuerno sí es parte de la experiencia de la vida es que hace parte de la vida no en el pasado no entre nosotros no a ustedes no es el pasado mi pecaíte bueno y el mío y el mío no está menos el mío no está menos picante a ver el tuyo cuál fue mentira algún famoso que admiraste te decepcionó cuando lo conociste queremos nombres albaros02 no amor tome shot siento que está cabrón sí claro si no 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 si no aquí sería el oso justo en los grammy ay ¿sí? no sé no sé inventé inventé traque 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 ahí te voy a decir qué color qué dice shot secreto shot secreto ¿cuál color? lila solo hay uno ¿sólo uno? uno o dos uno o dos cualquiera o sea hay dos este uy Dios mío uy amor solo una cucharada espera espera viene Susana Unicornio cualquier cosa puedes vomitar en la ollita Susana Unicornio uy no eso se ve solo una yo creo que me va a tocar responder todo tiene ok esto tiene un aspecto bien pudín solo una cucharadita Mike bueno y picará todo es comestible todo es comestible pica no sabemos porque ellos si comen picante o no pero es como ¿qué era? ¿ya? ¿feo? pues no pa' viebra sí se lo tomó se lo comió gracias muchas gracias picaba o no un paté de hombre perdido en el desierto con el pie mocho exacto sí sí exacto gracias Susana Unicornio arroba melisa.almada1 dice ¿cuál es el peor defecto y la mejor virtud de Mike como pareja? la mejor virtud de Mike no pues tiene muchas yo creo que uy creo que es proactivo es muy creativo es es en el día a día de la vida creo que él es el que lleva como ese ritmo sí epa como de hay que hacer esto 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 es como súper él es súper productor o sea siento que a nivel de él sería un gran productor él sería un gran productor entonces siento que eso eso aplicado a la vida pues es súper interesante porque es una persona que lleva siempre una lista hay que hacer esto eso me parece que es una súper virtud además de un montón más pues el el peor defecto mmm bueno voy a decir algo sí y está medio a morir Mike así de que no 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 es nada no es nada no es nada grave pero a veces siento no es nada que no sepas a veces siento esto de hecho yo creo que no sé no sé si te lo he dicho de pronto sí disimuladamente que Mike tiene una idea de algo en la cabeza como que esto es así y si uno a veces si uno piensa algo diferente él como que se controverse como que a veces no es como pero no es con cosas no es con cosas como que la matemática dos más dos es cuatro y punto en cualquier lugar del mundo no es como que lo que tú dices la forma de llegar a un lugar sí y yo siempre mi manera de decirle muchas veces ¿por qué te pones bravo si es que hay mil maneras de llegar al mismo lugar? claro yo puedo llegar o por esta avenida o por esta avenida las dos maneras funcionan él tiene eso a mí me puede molestar a veces un poquito pero yo no creo que es que yo me ponga bravo porque no ha habido un momento donde me ponga bravo sino que yo tomo la iniciativa de hacerlo claro yo soy el que toma la iniciativa entonces como la he venido tomando desde que estamos juntos al final es normal que yo abra la puerta del conductor del carro todos los días porque la vengo haciendo hace nueve años ¿entiendes? ¿por qué lo voy a dejar de hacer mañana? entonces de repente nuestra comunicación en ese aspecto porque pues creería yo que es de ahí creo yo pues no sé no sé si estoy opinando no sé si tengo la información correcta exacto pero creería yo que tiene que ver con eso que al final es un tema de comunicación debe yo también sé cómo llegar incluso en Miami hace poco empecé a sentir que ella quería manejar ella nunca manejaba ¿que el carro carro? ajá y yo entonces ya empecé a decirle amor ¿quieres manejar? y ella sí quiero manejar y se montaba en el carro y manejaba ella maneja súper bien pero era como que yo siempre había manejado era una cosa automática ¿me entiendes? no era como que yo piense que tenga que manejar por eso cuando sentí que ella sentía deseo de manejar empecé a preguntárselo hasta que sentí que naturalmente otra vez dijo maneja sí siempre ya no gracias solo quería saber solo quería saber si podía manejar si podía manejar es tu carro ¿entendés? y el mío ¿me entiendes? cualquiera de los dos puede manejar ok ok muy bien contestado tiene 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 su lógica ve yo estoy acá me toca a mí ¿cuál ha sido la pelea más a mí sí queda la del gozo? no dice ¿cuál ha sido la pelea más fuerte que has tenido con Gracie? ¿quién ganó? arroba trini guión bajo 96 la más fuerte no nosotros pues ¿qué? es que nosotros no creo que no digamos cuando me fui a vivir a Pereira por ahí fue yo creo llevamos como que dos años y gané yo no a ver a ver además y ahorita va a ser no ni madres gané yo ¿qué pasa? que estamos en un punto de la relación donde uno se está conociendo yo soy muy comunicativa sobre todo si tengo si soy tu amiga soy muy comunicativa es decir si a mí hoy algo me molesta yo te voy a decir hoy y no de pelas sino como que hoy ¿sabes qué? pienso esto tengo este sentimiento y no quiero guardarme yo no me guardo las cosas a mí se me nota y yo las termino diciendo a él antes en el pasado ahora un poquito ya no mucho pero él antes no hablaba o sea para él un tema que de pronto se viera incómodo o conflicto no le gustaba él era cero comunicativo entonces imagínate este panorama cero relación divina perfecta no sé qué distancia distancia porque le tocó irse a Pereira a seguir su proyecto yo me quedé en Bogotá me fui yo a hacer una gira de chica vampiro en Europa en Francia llego un día a mi casa después de este viaje largo extrañarnos abro la puerta al apartamento sus cosas no están ay no si no se te rompió el corazón yo dije este man es un hijo ¿entendés? me abandonó me dejó ya y sentí un dolor en el alma que yo dije no puedo creer pues me encanta que caí redondita y me encanta porque la historia de cada uno es diferente y eso es lo más bonito para ella no era importante tan importante en ese momento no lo entendía la proporción de lo importante que era para mí el proceso de construir algo yo claro no lo entendía porque es que yo no soy adivina porque tú ya lo habías hecho yo no soy adivina claro no te lo había comunicado mira te lo juro que si él se sienta fue la forma como pasó porque al final cuando yo me voy a Pereira y yo estoy sentado con el socio que tenía yo en ese momento así con una mano aquí y otra acá para que hablemos la verdad y durmiendo en un sofá cama y el mamá me dice yo tengo un apartamento aquí arriba una parte de estudio porque no te quedas aquí yo te voy descontando de lo que te voy a ir prestando no sé qué tal cosa yo dije creo que es un buen momento para estar al frente de mi negocio es una conversación en caliente yo soy un adulto que está construyendo un destino y un futuro yo necesito responder si sí ah espérate que voy a hablar con mi novia mi novia estaba construyendo el futuro que hoy tenemos sí pero usted no hizo el trasteo en ese segundo pero entonces venga le voy a explicar lo que va pasando y como una cosa va llevando a la otra mi sueño al final era abrir la puerta de mi apartamento y decirle mira lo que hice y no te dejé ¿me entiendes? no porque me fui a otra ciudad te dejé ni es que estoy en otra no vine a lo que vine ¿me entiendes? a buscarme a mí a encontrarme porque es que yo no quiero pasar 20 años con una mujer y decir yo nunca supe quién fui no encontrarme y yo lo entendí y lo entiendo y hoy le digo wow pero quería sorprenderla y mi mamá y mi hermana se embarraron la cagaron llegan y así no gordita ¿cómo estás? aquí en tu nuevo nidito de amor y hacen un paneo así y mi hermana como que mira a mi mamá y ahí se cagaron en todo no era la casa de nosotros en Bogotá sino que era esa nueva casa y yo no entendía nada tampoco le pregunté porque yo nunca he sido de no yo quería sorprenderla yo quería que viajáramos a Pereira como a cualquier cosa y tú hacías y raquete solo que no caí en cuenta que mi mamá iba a hacer eso y que de repente cuando ella entra y no viera mis cosas ahí porque ojo no era que mis cosas estaban ubicadas en el lugar no nos habíamos mudado de una misma casa a dos casas mis cosas estaban en una cajita guardaditas en un lugar claro cuando ella abre y no las ve ahí dice algo está pasando pero yo seguramente le iba a poder decir amor ya encontré un apartamento a dos cuadras del tuyo que era lo que yo le decía porque yo quería yo no quería generar de esto una tensión sabía que era difícil y yo también sabía que era difícil para mí entonces la forma de hacerlo tal vez no fue la mejor pero fue la que yo pude encontrar para hacerlo realidad y era así ¿me entiendes? no las dos verdades son súper 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 válidas sí claro válidas si cada quien tenía en su cabeza y bueno aquí dice ¿quién ganó? y yo quiero decir y digo que yo gané porque lo que le dije pasó cuando yo vivía con ella yo vivía en su apartamento la licuadora era de ella la nevera era de ella todo era de ella y eso pues no era importante porque ella no ha sido pegada a las cosas pero yo que quiero pues que salgo de mi casa con una maleta quiero conseguir mis cosas porque yo no fui a crear mi zona de confort exacto pero entonces cuando claro cuando llega este momento en el que yo digo me voy construyo mi casa y ya la llamo yo a ella a vivir conmigo que fue súper lindo ese momento yo le digo vení ahorita quiero que vengas conmigo vamos a vivir en una casa aquí en Pereira no sé qué ya no le des tan duro la actuación llevas 10 años dándole candela y empezamos a tener una conversación diferente que construyó y caminó hacia la música entonces de verdad que fue muy bonito y por eso digo que esa peleita la gallina de Jimmy la tienes que aceptar no lo puedo hacer mejor lo voy a hacer mejor la próxima vez no no lo hiciste increíble pues véase aquí después de nueve años eso es triunfó el amor y no importa sí o sea que siempre así que a los pinky lovers vea acá los pinky lovers muchachos póngale cuidado entonces ay que es que él se tiene que ir si él se va a ir y se va a meter con otra vieja o al revés pues es porque no era ¿me entienden? pero si de verdad es eso lo que va a hacer es afianzar la personalidad de cada uno entonces no inventen historias que no son si me entienden en mi caso yo entendí identifiqué que mis hermanos habían tenido una casa solos unos apartamenticos solos y eso yo lo veía como valiente y yo lo quería hacer como que eso me llamó la atención de ella ver que ella tenía su apartamentico y su cosa yo como que la admiré te impulsó a hacer algo tú y yo dije ella como me va a admirar si yo no lo hago ¿me entiendes? ella no me iba a decir nunca nada pero es una estrellita que uno se gana exacto muy bien dicho y la admiración entre parejas es sumamente importante siento que la admiración es primordial en una relación pero bueno Grace si te toca bueno arroba tango 27 dice tu mejor y peor beso en la actuación queremos nombres dice que no ibas a girar y siento que vas a tener que girar hermana sí a ver hagamos un trato porque tienes que decir nombres pasemos al chocolate podría decir veo pero se pierden de una historia muy interesante pero no puedo decir ni siquiera me acuerdo el nombre Andrés no me acuerdo el nombre es actor sí sabe no no me acuerdo el nombre ha sido muy sincera con otras cosas como para no decir el nombre no 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 pero ustedes verán si quieren tomo y si quieren no cuento la historia no si queremos que cuente la historia pero necesito decir el nombre del actor es que no me acuerdo te lo juro ve mira la serie te lo juro que no me acuerdo bueno la serie vas a tener que girar uy no pero me va me va a cagar horrible mentira no mentira tome yo digo que girar porque si luego te toca grabar otra vez bueno hagamos una cosa que se tome la mitad y que cuente la mitad de la historia ándale cuente la mitad de la historia y pruebe un poquitico ya va imagínate que bueno era un proyecto de hecho era el primer proyecto donde me tocaba besarme con alguien porque antes hacía proyectos de más niña más chiquito Dios mío este hombre fumaba mucho cigarrillo que ustedes ya saben que el cigarrillo naturalmente tiene ajá tiene un olor muy específico y muy fuerte tomaba mucho café mucho café yo no sé si era un aquí aquí lo digo con respeto porque de pronto era un problema gástrico gástrico o era un que no se pillaba cuando se levantaba pero imagínate la mezcolanza entre el aliento como cuando el mal aliento de la mañana con café y cigarrillo y me tocaba darnos el primer beso no ay no no sé no saben yo me quería vomitar o sea en serio yo le di el beso yo trataba como de como de abrir la boca aguantaba la respiración pero muy incómodo fue muy incómodo y desde ahí yo como que disimuladamente le pasaba chiclecitos cuando teníamos besos y como que ve tiene un chicle y boom chicle chicle pero fue muy incómodo muy incómodo porque era imagínate cigarrillo mucho café todo ya está horrible ya nada más si no tuviera tema del estómago gastro así con esas dos cosas es asqueroso claro ¿cuántos años tenías en ese primer beso? 18 19 18 más o menos ah no 18 porque a los 19 conocí a Mike a los 19 sí conociste a Mike bueno tienes que girar porque no vas a decir el nombre a Mike el mismo ya sabes el de allá como así no no pero hay que revolverle no sé venga yo le ayudo pero si pica yo me muero porque yo no me como ni un chito no una cuchara wish wish ya 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 gracias un traguito nada más debe estar como sangrita es como una sangrita pues para que ser que rojito amor fondo 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 no no solo un traguito fondo para pachar pero solo sin pachar pero no ahorita no no va a ser ese no creo que sea para pachar a ver solo un traguito tengo miedo usted tiene que ver que pica 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 no no es como ya sé como que a mí que me huele no es muy salado lo que pasa trae como clamato clamato con naranja a ver no está terrible pero como que lo combinaba con otras cosas dulces y frutales y raras es que no no es que esté tan grave sino que a mí me pasa algo es que yo la sal y el dulce mezclado no si no me mata entonces como tiene tanta salsa pero muy bien gracie bien contestado gracias susana unicornia oiga pues hay que traerles unos taquitos o así ya comieron tacos no han comido tacos yo sí que me como un taco sí ay si pueden susana por favor unicornia que es lo más loco que has hecho por amor lo más loco Gabi Brent Mousse Gabi lo más loco que Mike ha hecho por amor Wishu Wishu oye que su cilantro cebollita la piña como así Wish Wish salsitas tú no comes nada de picante Wishu está buenísimo huele pero hazlo probado lo has probado sí he probado no mentiras hay ciertos picantes que tienen sí son muy suaves me gustan pero si es muy picante no guacamole con tantitito chile o sea lo que pasa es que aquí en México tantitico chile a mí me encanta el picante sí realmente a ella no le gusta el picante pero a mí sí me encanta sí a mí también me fascina el picante o sea pero si has probado de que no obviamente chile habanero no que es el más picoso o sea salsas como de esta salsa valentina o así no de hecho Poncho Poncho un amigo nuestro que es de aquí que me ayudó a ir al súper escogió una salsita picante y la tenemos en la casa está muy buena está muy buena debería empezar por ahí y probar bueno porque a ella le pasa algo que es que cuando ella cierra un canal no lo abre es difícil abrirlo sí es verdad puede ser cuando yo la conocí solo comía arroz lentejas atún yo no comía verduras carne no comía vegetales pollo ya no era así una salchicha o sea unas cositas así muy reducido y ha ido explorando y a partir de ahí se ha ido encarretando familiarizando con más cosas eso ya vienen sus tacos a ver mientras Lacey tú ya seguías tú o seguía yo seguía yo que es lo más loco que he hecho por amor así que sería lo más loco o mi relación en cualquiera pues no tiene que ser conmigo a ver pensemos muchas gracias Wichu queremos saber no yo creo que si lo más loco que he hecho algún día fue pagar un tiquete como el que pagué para irme dos días a verla literal dos o tres días no había más tiempo para vernos llevamos mucho tiempo sin vernos estaba en un momento de mi carrera donde pues no podía de repente decir voy mañana a Francia estoy tres días y me regreso nunca había ido a Francia no sabía que era eso y tomé la decisión en caliente sin saber cuánto valía cómo era y yo dije me voy dos días y tuve una conversación con mi manager en ese momento como que ve me voy a ir o sea necesito verla quiero sorprenderla ya es una cosa de vida y él como que al final me dijo bueno dale vos verás pues pero era porque había unos compromisos que yo le pedí que por favor cuando llego y hago toda la vuelta el tiquete yo dije Dios mío ¿qué es esto? o sea yo voy a tener que trabajar un puto tiempo una fortuna porque claro porque es que yo lo compré casi de un día para otro o sea eso no estaba planeado pero es muy caro ir a Europa la verdad y ya después que había hecho todo esto dije gracias Wishi después de que había hecho todo esto dije tengo que ir y me fui hasta allá solo para tres días y bueno también los más locos que hicimos por amor pasó lo mismo después pero en Moscú que fuimos a recoger nuestros perritos fuimos solo a recoger dos pumps que nos enamoraron que estaban en Moscú y fuimos viajamos estuvimos el día que los recogimos y el otro día nos regresamos o sea literal sí o sea un día de viaje una tarde estando ahí y regresamos a ver vea Wishi ya te digo ya te digo y tienes limón y salsa y así todo esto es piñita amor te preparo uno vení sin piñita yo te robo yo te robo hay que ponerle otro platito porfis no no se compliquen bueno pero sin tacos ándale no tienen de oiga Wishi 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 y entonces gracias Susana Unicornia bueno dice oiga es que rico esto arroa katy56 dice ¿alguna vez has pensado en abrir cuenta de OnlyFans le importaría a Mike mira pues pensando en el mira toma comete un tallito pensando en el contexto en el que se está utilizando hoy OnlyFans pues en algún momento en algún momento no con ganas de abrirlo pero si es como que pues mira esa manera tan fácil de ganar obviamente uno sabe hasta qué punto llega claro por ejemplo en algún momento una época que yo subía muchos videos bailando y a veces como yo me bronceaba mucho en mi casa tenía vestido yo decía videos bailando vestido de baño esto podría ser solo de OnlyFans porque si los regalo así a la gente eso podría ser un OnlyFans mío yo no me visualizo subiendo un contenido un poquito más 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 arriesgado pero lo pensé lo pensé en esa época que dije bueno y pues si le saco un provecho a esto y en vez de subirlo a Instagram así que tiene tanto pero no de resto nada no nunca tuve como lo pensé en ese momento pero no al final no no lo hice en ninguna parte de tu cuerpo nada pies o esas cosas nada porque ves que luego sacan que los pies porque tienen tanto ese fetiche no entiendo y hacen mucho dinero con eso supuestamente sí 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 hacen mucho dinero con los pies oigan vamos a ver si yo con mis pies bueno y si a mí me importaría tú Mike tienes o sea te gustaría abrir uno o no pues yo no soy muy tan sensual realmente no pero sí me gustaría abrir uno como para mostrar otras cosas de la vida del día a día que uno no se imagina pero la verdad es que soy tan malo como para estar pendiente no tengo como esa habilidad de cómo subir y cómo ser como creador exacto no tengo tanto esa habilidad entonces no bueno también pasa algo es que la gente piensa o sea la gente me ve a mí a mí me ven y yo me arreglo tal y la gente piensa que yo soy la mujer más sexual de este mundo y yo soy todo a lo contrario sensual o sea me veo como sensual pero yo a veces me río porque yo digo la gente pensará que yo me baño y es como que y yo soy como o sea cero sensual no por eso sí sensual en mi casa en mi casa sensual yo siempre estoy en sudadera o sea yo yo nunca estoy yo me arreglo no yo estoy así porque me arregleo pero yo hace dos horas estaba en mi casa como con el ojo no ella dice que no pero es como ella piensa que se ve pero ella en el baño lavando su tanga así que yo digo que es esto tan sensual te lo digo hoy y yo digo que es esto tan espectacular yo te veo tallando la tanguita todo y yo digo no o sea es una obra de arte es una obra de arte es una obra de arte wish you gracias que padrísimo que se exprese así de ti wow ok siguiente pregunta cuál es el momento cuál es el momento más difícil que has tenido que superar bueno este momento precisamente de mi vida no mentira no más difícil creo que uno de los momentos porque pues hablemos de uno no sé cuál es más o cuál es menos no sabría cómo compararlos pero creo que un momento difícil de mi vida fue cuando renuncié al trabajo que tenía que estaba pues como ya independizado de mi vida de familia ya te conocía me metí a un reality y cuando me metí al reality pues realmente sabía que tenía fue como que puse el reloj ya era mi vida así ¿por qué? porque yo fui al reality con el propósito de poner mi nombre en el URL o sea que Mike Bahía apareciera cuando lo googleé en el de Perú ¿no? la voz en Colombia fue el primero fui participante ahí fue a participar el propósito el más importante para mí yo en esa época estaba muy metido con el tema de los motores de búsqueda que aparezca tu nombre de primero entonces como que ese era mi cuento desde la empresa de marketing en la que trabajaba entonces para mí era importante cuando inicié mi proyecto que eso pasara entonces yo dije ¿cómo es la mejor forma? entonces yo sabía que las páginas de más tráfico eran de los canales major de la ciudad del país entonces dije bueno un reality es perfecto porque me hacen una sola nota y yo ya quedo en la primera página de una entonces dije vamos vamos a meter ahí y me creé mi primer por primera vez abrí el YouTube que está que existe todavía de Mike Bahía y subí el primer video que era yo tocando con mi guitarrita ahí pues como caminando ni siquiera una producción y así me inscribo yo a este programa y el momento más difícil lo digo porque cuando a mí me eliminan casi tres semanas después las ilusiones de la familia que vos dices me fui yo renuncié yo sabía que no era yo ya había hecho varios realities antes conocía a Gracie desde la televisión sabía que era un programa de televisión pero sabía que los tenía que utilizar y yo necesitaba llegar un poquito más allá para poder según yo el hecho fue que me eliminaron y esa noche llovía eso fue horrible y yo salí del auditorio ese día ni siquiera me pusieron transporte no sé si de mi tristeza me senté por ahí en un muro y pensaron que ya me había ido pero no tenía ni transporte no tenía para el transporte entonces tuve que pues por un taxi y yo dije a qué horas terminé yo en esta situación la vida porque me está haciendo esto ese cielo gris haciendo frío y yo dije Dios mío ahorita qué pues me tocó salir a mojarme con esa pinta con ese copete que me había dejado que me pegó en la frente ay no así de horrible y yo dije Dios mío qué me quieres enseñar y fui cogí un bus y llegué a mi casa y dije bueno ahorita es que empieza eso decidí pensar porque ahí incluso si van al internet se van a encontrar con una entrevista mía con los ojos medio tristes hablando después de que me eliminaron podemos dejar aquí el link para que lo chequen los compiladores y yo estoy hablando ahí como que digo hablo de mi contrincante y digo como que van a saber de mí y bueno supieron de mí ahí continuamos a partir de ahí salí e hice mi primera canción que fue la primera oficial fue un éxito para mí para mi carrera pues yo llegamos que en ese momento las plataformas no eran muy fuertes cuando yo lanzé esa primera canción pero fue un éxito en mi país en Chile en Ecuador en muchos países fue un éxito entonces yo pasé a tener una bendición pero un gran problema porque yo vendía shows pero no tenía canciones solo tenía una no había nada más cantaba tres veces la misma y covers tres veces la misma y uno o dos covers medio raro y la gente como que pero cantaba esa entonces yo cantaba la de nada y esa canción se pegó muy duro ¿qué canción fue? se llama Buscándote esa fue mi primera canción tu primer gran entonces si vamos a la situación de hoy después de ese momento viene un momento increíble en nuestras vidas ay literal literal porque mira estamos haciendo ese análisis sí claro literal así pasó haciendo esta introspección y este regreso a bueno ese taco ese es gringa ese tiene queso ese tiene queso ah Wishu 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 ah ese es pastor con queso ah pollo con queso pollo al pastor con queso pollo con Wishu sigue Greicy dice arroba lisro87 lisro87 se está hundiendo un barco con tus diez perritos y se lo puedes salvar ay ay no que cruel no esto está cruel a quien salvarías y por qué no tienen la opción no 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 hay manera eso jamás nunca me hagan esa pregunta a mí por favor pero aquí todos son solo lila si amor todos son secretos son jelly beans ubicas jelly beans los que tienen como los uno pero pueden ser buenos los dos así le dice así le dice voy a estar vomitando así te dice jampol jelly beans vas a tener que probar los dos si quieres morder uno y luego ya el otro pero pueden ser gracias a susana unicornia amo la ollita de vomita rosa a ti te dice jampol mi hermano de mike me dice jelly beans jelly beans jelly beans porque no pues ya entiendo porque yo me llamo jeliana jeli pero no sé por qué beans pues por eso seguro frijolito uy tengo miedo solo una mordidita yo soy muy asquienta no pero es que yo o sea ahora que no era fingiendo era en serio está siendo muy acahuata con Greicy ¿por qué? sí pues es que sí yo te veo se sensibilizaron en algún momento de la conversación y esto se puso suave bueno pues estamos apoyándonos ¿se lo comió todo? ah no digo nada no escupe escupe sabe a pedo sabe a pedo dale 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 aire tenemos a ver escupe todo dale wishu dale wishu dale todo no 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 vomita vomita chúbelo en likes sube dos likes ay no ¿estás bien? está muy fuerte eso ¿eso qué era wishu? no sé pero se ve como a pedo huele perdón escupa ahí si huele hasta acá huele feo no todo el mundo escupe ahí pero está bien obviamente se desinfecta ¿y esto también? es que realmente ¿esto también me lo tengo que comer? me encanta ese programa mira mira me tienen que seguir invitando ay el de huevo podrido a mí uy pero huevo podrido si está cabrón uy estaba muy podrido ese huevo sí 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 huele bueno puede compensarlo con un poquito de tequila con un taquito además Mike ah voy ya ¿cuál ha sido el lugar más raro donde han hecho el Pinkilicious? ja.nete1150 ese perfil está raro dudoso dudoso ¿el lugar más raro? bueno nos hace falta explorar ¿no? qué bueno 10 años llevamos y no hace falta un bueno y por qué más bien no nos sugieren un lugar raro ese que pensaron seguro fue ese ese yo ¿qué? ¿no? no muy básicos ¿no? no hace falta explorar no hace falta explorar no hace falta explorar el avión la cocina el avión es que el avión hay que montar la próxima a menos personas ¿un privado? sí ¿en el baño? no hay alguno que en la arena en el mar no no y que la memoria tampoco he tenido así como algo que ay qué loco qué loquita no ¿al lado de donde duermen sus vaquitas? no encima de la mierda ¿en el? ¿en el? ¿en el A no? no realmente no lo había pensado nos hace falta explorar un poquito más eso estará divertido sí vamos a explorarlo bueno pero no contestaste Mike bueno ninguno de los dos tienes que girar ¿el lugar más raro? sí ah pues si no contesté tengo que girar sí o el ojá alguno sí o qué opinan aquí Salvador es este ah bueno hay dos salvadores hay dos salvadores en esta ocasión ahora sí te tocó un oro y ese sí es de fondo lamento decirte bueno salud 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 por vea vamos a aprovechar el brindis que me tocó sabroso para brindar por los apasionados porque uno cuando tiene momentos difíciles como los que tenemos nosotros la esperanza es los apasionados y el apasionado no es solamente el tipo que tiene éxito gigante no de pronto el apasionado es el tipo que te abrió la puerta y sonrió si me entendés o el que te está manejando el carro y está contento o los productores de este programa que se los dije esto se ve que está repleto de amor por todas partes entonces voy a brindar por los apasionados que nos recargan a todos los otros apasionados salud pues eso salud no están solos muchachos no están solos salud que no se pierda el motivo eso salud ah no si estaba cargadito si estaba tequila mezcal que era tequila tequilish va Greicy arroba alan osorio m ¿cuál es tu posición favorita en el pink delicious? mira ¿te puedo ayudar amiga? mira pues aquí si quieres con estos puedes elaborar para que no tengas que no yo siento que yo soy muy básica ¿yo puedo explicarte? ¿te ayudo? ¿esto? ¿esto? ¿tú a él la que más le gusta a Maggie? ¿tú a él la que más le gusta? no 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 eso es como una cosa como aquí así que viene como ría así como que viene es un gif es un gif es un gif es un gif es un boomerang sí como que tiene sí porque aquí mucho tiempo es un aburrido un aburrido como que dinámica o sea hay que hacer un poco de todo eso claro claro pero es como eso es como eso pero ella me gusta porque es que ella se entrega al amor ok ahí está Gracie cuidado que está dormida ok siguiente ok esto la vamos a dejar por aquí gracias por la ex no pero a mí me encanta porque ella siempre dice que ella no es muy sexual y yo no soy tan sexual ¿eres más tierna? hasta que ¿sí? claro sí no hasta que un aguardiente ella se toma un aguardito y pasa rico y sí el aguardiente sí ni siquiera tiene que tomar hablemos la verdad ella pasa rico y sí y está rico y sí ella se colabora no a ver vamos a decir que aquí el buscón es él sí pues que aquí es tocado sí la verdad sí realmente él es el buscón muy bien y ella la aceptona el buscón y la aceptó ok ahora más Mike muy bien estamos aprendiendo mucho Pinky Dictionary yeah oh yeah right tomen nota Pinky Lovers busquen y acepten un buen parche dice ¿con quién nunca harías una colaboración y por qué ay Dios mío ah pero no decía que querían nombres sí pero con quién no debería no ay no sé pero hay que revolverle un poco también también un trago solo un trago no no activo revuélvalo bien y es un taco venga yo lo revuelvo como se revolvió el mío y qué una cucharada un sorbito un sorbito un sorbito ¿quieres olerlo primero para que me hagas una cara? no huele mal tiene como un condimento como un condimento sí como que se ve como que trae salsitas como córcuma como caldito de camarón tiene como algo por ahí se ve como caldito de camarón caldito de camarón no frío wishy 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 tiene una cara que me da mucho miedo wishy ya ¿a qué sabe? como a mucha clamato y cosas de México salsas inglesa maggi tabasco tiene como maggi como cositas como una salsa tomate como cerveza cubana exacto como que le echa salsas está malo es como un clamatico muy rico muy bien se lo tomó no porque le va a picar seguro le va a picar gracias gracias bien susana unicorniado oye muy entrones con los shots muy bien va a ver arroba hugo gal guión bajo dos dice tu mejor y peor momento siendo mamá no creo que peor momento no he tenido es un reto muy grande pero siento como que peor como que lo peor de mi vida no el mejor nada pues ser madre que lo que digo lo que dije ahora siento que sí es fuerte ser madre es lo que me ha permitido que eso que se puede ver como peor no sea lo peor porque tener un hijo te motiva o sea definitivamente aunque suene cliché un hijo es un motor y es lo que te te reta ¿no? como que no peor no tengo y mejor el peor si yo te puedo ayudar ¿cuál? cuando te fuiste la primera vez más de un día de la casa ah claro no y eso sigue siento que es una cosa ya natural o sea el tema de la culpa y el tema de irte y por ejemplo no sé hay momentos donde yo digo uy hoy voy a ay que rico hoy este día va a ser solo para mí porque voy a salir a hacer otras cosas pero todo el tiempo estoy es que eso es lo que yo digo ahí es donde yo voy lo que yo identifico en ella que lo estoy viendo desde lejos nuevamente y por eso me encanta que haya abierto su corazón en este programa porque es bonito y se los agradezco a ustedes pero también es bonito que ella entienda que de repente es un universo muy interno de ella al final es ese deseo de mamá y todas esas cosas pero no está pasando al final ella es una mamá que se está yendo a hacer sus cosas y está con pero es ese deseo de estar todo el tiempo protegiendo creería yo que se empieza a aprender a manejar ese instinto materno se llama pensaría yo es un instinto materno que ella está empezando a entender a descubrir yo desde lejos hoy te digo estoy de atrevido opinando sobre algo que es de ella pero que desde lejos comiéndome estas crispetas digo es un instinto que ella está empezando a entender y que yo como su pareja también estoy empezando a identificar porque yo no creo que eso sea que es una cosa que cuesta sino más bien es esa sensación de que ya no lo controlas ese deseo de tener que estar todo el tiempo de querer ella no lo controla así ella se vaya ella va a estar con su mente todo porque es así ha sido así entonces yo creo que esa es la parte difícil dejarlo ahorita con el papá que se va a quedar montando patineta y esas cosas así es pues sí pero al final pues como decíamos tú también tienes que hacer tus sueños realizarte no es algo nuevo no es como que de pronto decidiste tener un bebé y entonces ahora vas a iniciar una carrera sino ya llevas un camino recorrido y que seguramente Kai cuando crezca entenderá y dirá wow mi mamá todo lo que hizo y que se dé la oportunidad de hacer todo esto por mí porque al final del día los dos creo que están viendo para un bien en común que es Kai exactamente y está pensando en él exactamente estás pensando en él todo el tiempo y tú mejor y el mejor yo creo que eso eso la posibilidad de descubrirte la posibilidad de mostrarte a vos mismo de que sos capaz cuando no quiere a nadie más sino a su mamá yo quisiera que eso me pasara a mí y no me pasa a Kai cuando veas esto y yo esté y lo mejor lo mejor todo cuando se levanta quieres a ella dormirse de aquí a mí me encanta porque cuando él tiene sueño como que el momento donde él quiere descansar es mamá en el día está con toda la abuela conmigo el papá le encanta porque lo montan la moto la patineta pero él necesita como momento de descanso y él se me arruncha me pone la cabecita a mí me mata aparte que claro a mí me pasó algo y es que él a los tres meses no quiso más dejó la tele no quiso más eso fue duro fue un momento súper duro porque es un momento súper íntimo entre el hijo y la mamá que no tiene con nadie más así que si se termina es como y se estaba perdiendo la leche pasa algo energético rarísimo en esa conexión y es que hay una conexión ahí que uno no se explica es una conexión súper especial que cuando se corta yo sentía como como un guayabo él sentía hambre y botaba leche sola él lloraba por por hambre y botaba leche él estaba tomando tetero porque ya no y botaba leche entonces era ese duelo y yo yo no lo entendía profundamente pero yo lo vivía como una historia de esas de películas que te pone el aguaguado y vos no puedes estar con el aguaguado no tienes que estar fuerte y aparte que yo nunca fui muy lechera entonces a mí me costó mucho poderle dar seno y justo cuando le encontré el ritmo y la manera él dijo no más ya basta él dijo no más no quiero más entonces se perdió ese vínculo no el del amor porque sigue ahí sino ese vínculo ese momento único entre el hijo y la madre o hija y la madre se quitó entonces para mí eso lo reemplaza hoy o sea él hoy si él hoy tomara tetero sería un momento que es obvio en el día es como que ven a mí ya no existe entonces el momento que yo tengo así con él es cuando él va a dormir quiere dormir y descansar contigo y se me echa encima y me sube así la cabecita es exquisito es exquisito que bendición que bendición que sean papás y que fue una cosa pues no planeada y que están muy felices los dos y lo mejor y lo mejor también entender y descubrir algo que yo ya sentía desde antes pero que lo comprobé siendo madre y es lo importante de tener un equipo para vivir esa experiencia porque siento que un hijo nace precisamente de esa unión y si ese vínculo se rompe y ya no existe no es que uno no pueda hay un montón de madres que lo hacen solas hay un montón de madres o padres que viven con sus bebés hay miles de maneras pero ya naturalmente ser madre o padre es un reto muy grande como para sumarle no tener esto entonces a mí me ha hecho súper consciente y súper agradecida del entorno que tengo de la pareja que tengo de la familia que tengo que me permite hoy de una u otra manera seguir seguir teniendo esos espacios mira yo hoy estoy aquí compartiendo con ustedes porque estoy tranquila o sea que mi hijo está bien con mi madre está en la casita está con la persona que nos ayuda y eso y eso hace parte de que tenemos un núcleo muy fuerte esa mesita de la que hablaba Mike que tiene esas cuatro patas firmes eso eso como que siento que eso es lo mejor él vino a mostrarme lo bonito que tenía exacto ya entendemos eso porque la familia existe por eso por eso siento que hoy las generaciones que se están alejando tanto de la familia están perdiendo la posibilidad que nosotros tenemos y yo quiero ser el abuelo que son los suegros ahorita yo quiero ser ese abuelo yo quiero tener el tiempo mañana que esté viejo disfrutarme a mi nieto y decirle a mi hijo a mi yerna váyanse tranquilos ¿entendés? y aquí cuidamos a los hágale relajado ¿entendés? eso quisiera yo porque pienso que es el equilibrio y el normal ser de la vida al final no tiene que salir el hombre a trabajar y la mamá cuidar al hijo no deben salir el papá y la mamá a trabajar en las horas que sea que tengan que salir en los horarios que sea que tengan que salir de pronto no tienen que salir los dos al tiempo pero alguien en la familia por eso el hogar es importante si el núcleo el equipo claro porque los sueños de todos son importantes pero cuando eres abuelo tus sueños es que se cumplan los sueños de los que vienen atrás me hago entender como que siento que para eso es el sentido de la familia y eso se ha perdido y nadie lo está explicando por eso llévense eso muchachos la familia es clave para que ustedes puedan tener una vida bien dicho grandes consejos pinky lovers bueno acabamos con los pinky shots gracias Susana Unicornia y bueno pues ahora sí viene algo muy muy bonito que es nos van a deleitar con una cancioncita con su más reciente sencillo sí ese es el pinky challenge mis Susana Unicornia nos va a traer gracias si nos podemos quitar la mesita pinky challenge eso va ok ¿quieres presentar tú la canción Gracie? ok aquí a cámara ¿a qué cámara? bueno aquí a tres Pinky Lovers vamos a cantar una canción que significa mucho para nosotros dos que de hecho después de cantarla queremos saber la historia esa canción es Amantes me encanta no me voy sin la historia si lo nuestro no está bien sin querer uno se enamora si contigo yo la paso bien así sea por un par de horas a solas somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo tengamos un secreto que nadie sepa de eso lo hace más interesante no se apaga el celular que nadie nos moleste donde nadie nos encuentre voy a llevarte amantes amantes aunque pertenecemos a camas diferentes aunque juzgue la gente somos amantes aunque pertenecemos a camas diferentes ya no importa la gente si lo nuestro no está bien sin querer uno se enamora uno se enamora si contigo yo la paso bien así sea por un par de horas amantes a solas a solas situaciones ajenas a nosotros teníamos como que hacerlo un poco escondidas no estábamos nadie ninguno de los dos poniendo el cuerno por supuesto yo había terminado una relación pero había muchos factores que el entorno que era como y también ya saben que en el medio es terrible nosotros empezamos igual también entonces nuestras citas nuestros primeros dates eran en el departamento de ahora ya mi marido y es donde donde tenemos nuestra casa su casa aquí en México gracias y justo ahí nos reuníamos en su terraza que tiene como un lugar muy bonito con foquitos todo muy romántico y yo le dedicaba esa canción porque no nos veíamos seguido sabes o sea como que tuvimos nuestro primer date ahí y de ahí para volvernos a encontrar fue como vamos a ver qué onda porque luego también había este pues gente que nos estaba literal hasta espiando a nuestro alrededor entonces era como toda una estrategia sabes yo tengo una persona que siempre me acompaña pero pues yo me iba de pronto pedía de que sabes un taxi de sitio un Uber o sea algo así pero era todo súper oculto oculto entonces empecé a escuchar esta canción de amantes y yo se la empecé a dedicar a Daniel y le dice es que esta es nuestra canción y en la terraza del amor como se llama nuestra terraza ahí bailábamos muchísimo esta gran canción y tengo una gran historia y también parchamos con esa canción por cierto pero era increíble y cada vez que yo la escuchaba en el avión elabora cada vez que nos iba me iba de viaje yo escuchaba mucho estaba en mi playlist y era como la primer canción porque era como esta sensación de quiero regresar para ya poder verlo pero era como todo a escondidas y eso como que te generaba más sí o sea lo que decías hace rato como que el misterio exacto te hace sentir vivo exacto entonces tengo una gran historia con esta canción gracias por cantarla muchas gracias y ahora si viene como el pinky challenge que es como en el zapatito rosa en el zapatito vamos a ver ahí hay unas preguntitas en la tapita de acá ok ya es una gran zapatilla wow hay unas palabras y yo sé que ustedes son compositores también y entonces hay varias palabritas para armar una pues pequeña canción de lo que se pueda una composición o con la melodía de su último sencillo me gusta ya como que van de ideas si quieren como con esa melodía y quisiera que con esto más bien hagamos el ejercicio de hacer algo feo pero de hacerlo de hacerlo claro porque al final yo no sé ni qué voy a hacer yo soy pésimo para esto pero sentirme tranquilo haciendo algo feo claro y sientanse libres este es su espacio lo que podemos hacer es coger una palabra y sobre esa palabra y cualquier guarrada sabes que es guarrada bueno a ver yo voy a tratar de tirar una vuelta y yo te la dejo por el mismo lado a ver que va cámbiale la letra a su canción si quieren contigo 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 quiero ver un arcoiris de colores para amanecer cada mañana en corazones de colores amanecer porque tienes una cosa un unicornio delicioso que me hace ver arcoiris arcoiris que tú pintas cuando me miras tal vez sea Pinky Promise pero mañana me mimas y te gusta te gusta que te mire que te diga más de lo que te imaginas no dice eso pero está lindo dale vallenato de vallenato del vallenato baile y bailamos vallenato y bailamos vallenato lo mezclamos con clamato y sabe rico es que él es rápido él es rápido enorme wow wow muy bien aquí les vamos a dejar el link para que vayan y supongo que ya está en todas las plataformas digitales y todo descarguenla compártanla hagan que esta canción se vuelva enorme y pues bueno dicho esto ya vamos al yo nunca nunca no sé si han jugado yo nunca nunca yo nunca nunca presentado por casillero del diablo yo nunca nunca he puesto el cuerno si ustedes si lo hicieron toman si no lo han hecho pues no toman ok entonces tendrán que tomar porque si pusieron ya el cuerno tienes que tomar ok yo no lo he puesto entonces yo no tomo ahora te toca a ti decir como una cosa así al aire aunque lo hayas o no lo hayas hecho yo nunca nunca he hecho el pinquilichis dentro de la piscina obvio oh ay ¿con quién? ¿no la piscina? ¿tú no? ¿le pensamos de la piscina? ¿en la piscina? ¿en la piscina? ¿en la piscina? ok 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 yo nunca nunca he hecho popó en la casa de mi novia al primer mes de conocerla o al principio de conocerla yo sí es que le gusta mucho no y cuando uno duerme yo sí pedora en la noche hoy ya no tanto porque ya cambié ya descubrí cuáles eran esas cosas que me caían muy mal de hecho si no nos vamos pronto ese queso del taco que me comí empieza hasta ya empieza el lácteo me queda de peso y me acuerdo que dormíamos después de parchar México dormíamos en bolitas de nudos y de repente yo ay yo me levantaba como toda asustada y eso que el otro se hace el bobo como que el otro se hace el que no el dormido pero si de verdad que uno está ahí que te lo juro te lo juro y uno decía se te hacía como tronada ¿qué pasó? literal sí ay no es muy bueno yo de noche si es cuando estás dormido pues uno no sabe ¿no? claro pero así ya tú pasas en el día a día ¿yo soy perro? ¿yo soy perro? no sí no cagón sí cagón eres cagón eres cagón sí me encanta me gusta sentarme quedarme pero es todo ha cambiado un poquito pero él es todo pulcro o sea él tiene que ser encerrado que no lo vean solo musiquita todavía me pasa que si ella ella es súper como que se atraviesa en la mitad cuando yo estoy en el baño y se caga en la cagada porque es que yo sí no es como que yo ya no me a mí ya no me pasa lo de antes que yo tenía que encerrarme yo la veo y no pasa nada pero ahí inmediatamente ya ya y no y seguimos el tema yo ya no le digo nada pero si alguien se me atraviesa en la mitad en la vez todo se para es como que mi cuerpo dice paren paren corran corte 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 muy bien ok yo nunca nunca he hecho un trío no no muy bien pues nadie toma te toca a ti yo nunca nunca yo nunca nunca he matado a alguien ay no no tengo nada más es que es que yo nunca nunca yo nunca nunca he robado a nadie ¿alguien o un lugar? ah bueno bueno ah bueno yo nunca nunca he robado sí 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 yo sí pero chiquita de niña lo he contado 100 veces pero sí yo también de niña tú dónde a ver pero cuenta tu experiencia la mía ya se la saben todos bueno la mía había una una tienda en el barrio donde yo vivía en Cali que era como que uno pasaba y todo estaba como pues tico ahí o sea era muy fácil agarrar y yo siempre como kiosquitos sí justo así fue mi robo así y yo yo me robaba dulces yo robaba yo también robaba yo no robé una vez yo me gustaba ir al mercado para robarme un chocolate y mi mamá me decía que ellos los del supermercado sabían que no se podía robar una cosita y madre eso no era verdad pero la verdad pues al final yo no sé si ella después lo pagaba y me hacía pensar que eso estaba para que yo me lo cogiera como que la vende ¿me entiendes? sí la fantasía sí exacto entonces yo iba y cogía el chocolatico y cómase tranquilo cómase tranquilo ay pero seguro seguro porque no me hubiera si no me hubiera metido en problemas exacto muy bien ok va quien va la última te toca yo fui el que dije el de robar no yo dije que yo nunca nunca he robado yo nunca he tenido problemas con la policía o sea de que te hayan cachado como en una ah pues cachado no pero si problemas con la policía ¿tú también? tránsito 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 migración yo sí yo me he escapado retén yo me he escapado retén me acuerdo una vez yo tenía un carro tengo todavía un mini cooper de los viejitos chiquiticos ese era el carro en el que yo iba a la universidad y yo he sido muy del cuento pese al carro soñado mío y mi papá me dijo yo lo ayudo a que lo consiga pero pues usted tiene que trabajar y yo en medio del trabajo pues como que lo puse bonito aprendí a hacer mecánica era como muy metido con el tema del carro mi carro era mi estilo de vida literal yo era fanático de mi carro todo tal entonces era un carro muy llamativo es amarillo chiquitico como el de Mr. Bean y todo el techo se le abría yo venía así parchado y cuando me paran en un retén el ejército y empiezan a pararme pero a burlarse ve mira no sé qué andate hasta adelante Pedro mírate que es que todos riendo y yo estos manes que se están riendo me van a parar y yo agarré y los veía todos riendo y agarré y le subí el vidrio y aceleré y yo llego y le subo al radio y tenía al lado mi director musical que todavía es nuestro director creativo y estaba yo ahí y él me dice ve nos están persiguiendo y yo no 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 tranquilo y le subí a Bob Marley cuando viene un man en la moto al lado yo le bajó el vidrio y yo ¿cómo pasó? ¿qué no viste que te paramos? y yo no no me pararon estaban viendo el carro que entregame los papeles y yo así de una y me orilletan y me saqué los papeles y se los entregué ya te veo en el retén y yo chao seguí derecho y mi amigo ¿cómo así? tenemos que seguir la moto vámonos al retén se llevó tus papeles y yo solo unas copias chao chao ya papito te di la bendición así va guardé el carro guardé el carro como una semana y no pasó nada y no pasó nada o sea que realmente quiero decir policías estaban haciendo su trabajo a medias y por eso ustedes no me pararon sino que sintieron mucho ego sintieron mucho ego de que no paré hiciste un muy mal procedimiento compañero porque debiste haberme llevado hasta el retén gracias ¿quién es más? entonces ¿quién es el más cachondo? cachondo es como sí como el que tiene candela más así alíbido bien adivinaron bien ¿quién es el más pedorro? bueno ya sabemos ¿quién es él o la más celosa? si tuviera que haber alguno si tuviera que haber alguno sí no mentira así pusieron al revés ¿quién es el más sexual? ¿quién es el más fiel? o la más fiel ay qué bonitos que son fieles ¿quién es el más o la más desesperada? desesperados así de ¿cómo de qué? ¿cómo de ajá de la vida? no sé no sé difícil decisión para Grace ¿quién? ¿cuál fue? no, no adivinaron ok ¿quién es el mejor chef? o la mejor chef ay muy bien ¿quién es el o la más ahorradora? que cuidamos la plata así ya supimos ¿no? ¿despistado o despistada? ¿quién es? ¿coqueto o coqueta? ¿tú te sientes más coqueto? no sé mejor cantante ¿quién es mejor cantante? pues como dice ¿quién es mejor cantante? ¿mejor cantante? ay ella puso que los dos y él te puso a ti pero igual muy mal no adivinaron muy lindo pero no se conocen tan mal ¿quién quiere más a sus doce pomeranias? ah ah así sí ok te la doy piti bravo pues no adivina que mis perros no ven eso nunca por favor porque solo lo dice porque sabía que ella iba a poner su paleta y quería hacer pero los dos nos toca eso es como decir que ¿quién quiere más al piti? no el piti es una cosa ¿los perros o yo? piti es kai no pero los perros a ver lo que pasa es que yo soy el más consciente y eso no es menos amor yo soy el que piensa en qué pasa si son doce ella piensa más en que de con los doce no 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 eso no tiene que ver nada porque hoy tenemos doce perros ¿quién quiere a todos por igual? yo punto sí pero no yo también ah ¿te dices por igual? sí que ¿quién ama más a los perros? yo es que por eso te digo hay una percepción equivocada porque yo soy planificador y por eso es que pienso en las consecuencias pero ya no estamos planificando ya en la realidad tenemos doce perros ¿quién quiere más a los perros? espera ¿tuvieron un tema? o sea ¿quién era? muy bien pero quiero preguntar algo ya esta la ganó ella esta la ganó Gracie ¿cuántos? o sea ¿empezaron con cuántos cachorros? ¿y por qué terminaron con doce? ¿fue un capricho tuyo? no era más realmente era era más por el lo mismo que nos está pasando hoy que nosotros seguimos queriendo construir un hogar donde hay un ecosistema pero nuestra vida nos sigue pidiendo que viajemos un montón entonces ¿qué pasa? hay que generar un ecosistema yo no quiero que haya un perrito esperándome ¿me entiendes? hay dos ya hay que empezar los dos ya hay tres ya cuando hay tres se reproducen entre ellos es una cosa que se multiplican los primeros ¿los primeros se reprodujeron entre ellos? claro hasta seis hasta seis teníamos decisión ajá hasta seis tuvimos como decisión ya de ahí se salió por eso no lleguen a ese número no lleguen a seis lleguen a tres cuatro está bien después del cuarto se sale no y toca empezar a operarlos porque naturalmente va a suceder que van a cruzar de hecho nos teníamos que traer uno acá y porque fue festivo en Colombia el lunes no lo pudimos traer porque no previdimos eso entonces no pudimos hacer un papel pero nos íbamos a traer a uno que de hecho hubiera sido lindo que estuviera o sea lo que eran traer nada más para que visitara México no porque él era el único que está entero ok es para que no haya un cagón vamos a hablar las calladas ay ya yo quiero tener cuatro Dani es que yo estoy en esta situación deberíamos ser vecinos aquí en México más bien y nos rotamos claro y usted a nosotros así nos encargamos ok bueno tengo un momento antes de llegar a la parte final del programa en donde es el momento pinky y quiero por favor si pueden como separarse un poquito más de sus lugares y viéndose como frente a frente entre ustedes dos ok por favor si quieren no tan lejos un poco más no tanto y como que esta parte es que te gustaría decirle Mike a Gracie que tal vez no le hayas dicho o que se lo has dicho pocas veces o que te gustaría decirle o agradecerle o algo así que quede para siempre aquí en Pinky Promise no 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 a ver y al revés que me diste y me sigues dando confianza más de la que existe en mí en serio en serio y que y que espero que alguna vez entiendas y logres entender todo lo que has hecho por mí que romántico y ahora a ti Gracie te toca decirle algo a Mike que yo ya voy a llorar que que no importa que llores puedes llorar Gracie aquí me lo puedes decir son un increíble pareja que 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 me siento muy afortunada por tener a alguien tan especial que espero que así lleguen las tormentas que se dan en la vida y lo que sea que llegue en la vida siempre quiero vivirlas a tu lado porque haces que en medio de que a veces uno no sabe ni qué va a pasar y uno no sabe ni qué viene en el fondo yo siempre tengo la tranquilidad de que vamos a encontrar la manera así en el momento no sepamos qué va a pasar siento eso como que tu compañía me hace sentir eso hoy yo no me imagino mi vida sin ti de verlo digo no por sonar lambona pero cuando a veces digo ay qué mierda todo digo no me imagino no me imagino mi vida sin Mike no me imagino mi futuro sin vos así que espero que que pase lo que pase que tenga que pasar si nos toca empezar de cero si nos toca retirarnos de todo si nos toca irnos a donde nos toque irnos todo lo que sea lo que sea pero juntos ay vamos 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 ven pásale Susana y Tony juntos con Kai y con los 14 pomeranias no se les olviden sí sí por favor son 12 ¿no? oigan no qué bonita pareja yo solo les deseo a ustedes que encuentren una pareja como la que nosotros nos encontramos en el camino porque hay veces yo pienso que la gente que vive situaciones en el amor tan difíciles es porque no se ha dado la paciencia de que esa persona aparezca yo le agradezco a la vida lo que sea que me haya puesto para darme la inteligencia emocional que los hombres muchas veces no tenemos porque no lo tenemos tenemos una líbido más alborotado que el de las mujeres lo vieron en la paleta lo vieron en todo este programa seguimos siendo seres humanos pero las mujeres en mi caso llegó una mujer a enseñarme que mi inteligencia emocional podía llevarme a ser más feliz de lo que me imaginaba y tú me has enseñado a eso y espero seguir creciendo al lado tuyo de todas maneras emocionalmente profesionalmente pero sobre todo también saber que si me equivoco pues mañana te tengo a ti para volverlo a hacer bien ay no me entiendes ya estamos llorando todos Tinky oiga tremendo programa este ya gracias a ustedes queremos nuevamente en el amor no yo si creo en el amor quiero decir eso se ve que emanan amor que emanan apoyo y que son equipo que eso es fundamental en cualquier pareja o sea el amor es súper importante pero si no haces equipo con tu pareja está complicado o con alguien al final y esto me lleva a hacer el pinky promise hagan equipo esa es la promesa que vamos a hacer hagan equipos honestos con todos los pinky lovers que les quieran decir algún mensaje algo increíble para que se quede también aquí grabado lo que quieran decir y todo queda aquí con los pinky lovers y con todos pues al final nos hicieron sentir tan cómodos que fuimos más honestos que ni siquiera en nuestra propia casa gracias porque lo lograron ustedes lograron que sacaron como tú decías cuando nos conocimos tú decías que la gente no todo el mundo saca lo mejor de ti no todo el mundo saca lo mismo de ti hay gente que saca cosas feas de ti hay gente que saca cosas lindas y ustedes sacaron todas estas cosas de nosotros y se los agradecemos porque también nos edifica un montón ay que bonito esta es su casa siempre y bueno nada yo creo que a hoy en día donde digamos estamos y no es por redundar que estamos en un momento difícil pero pues al final es nuestro presente siento que lo que hoy me genera tranquilidad es que sea lo que sea que estamos pasando hoy estamos haciendo lo que nos apasiona y eso hace que sea mucho más fácil ver hacia adelante y encontrar una salida si dedicas tu tiempo a cosas que no te apasionan entrar en estos universos de retos y de dificultades no vas a encontrar una puerta de salida porque ni siquiera estás haciendo algo que te apasiona entonces Pinky Lovers hagan lo que realmente les mueva lo que ustedes digan esto a mi me mueve el alma me mueve el corazón y si el camino se pone difícil no importa porque yo estoy haciendo lo que me gusta entonces nada creo que ese es como el mensaje que quiero compartirles gracias oigan y ya también para terminar y agradecer proyectos redes sociales nuevas fechas como los vamos o sea ahorita bien vinieron un ratito a México pero cuando los vamos a poder ver de regreso avisen Pinky Lovers bueno estoy muy feliz porque hoy de hecho ya está afuera al aire un proyecto que vengo haciendo hace muchísimo tiempo que hoy es el primer capítulo son tres capítulos y después sale el álbum hoy sale el capítulo uno de Yeliana que es mi nuevo proyecto así que después de estar aquí conectados con nosotros los invito a que vayan y chismen todo y sigan en este en este en estos capítulos que se que se van a conectar mucho mis redes sociales arroba Grecia y aquí aquí por aquí y nada queremos venir más seguido a México queremos venir más seguido nunca hemos cantado aquí nunca hemos hecho un show juntos acá así que amamos ¿por qué? sí sí exacto cuéntenos si les gustaría que vinieramos a cantar por acá sí mis pecaditos también hay que cantar hay que cantar y les digo una cosa nosotros como artistas le estamos apostando un montón a México y pues hay veces uno no habla de las cosas pero me gustaría decirlo nosotros estamos esforzándonos en este momento a pesar de lo difícil que está de estar aquí porque sabemos que de estar en otro lugar es zona de confort y aquí no lo es entonces por eso estamos aquí porque sabemos que es el lugar que sigue y queremos conquistar ahí los corazones de ustedes así que si alguno de ustedes está intrigado por lo que pasa aquí vayan a ver ese proyecto que ella ella se quedó cortica con lo que dijo la verdad que es un proyecto que lleva dos años haciendo estuvo embarazada grabó cantó bailó faltaba una semana para Lucy estaba grabando el video más costoso yo decía el productor me llamó una semana antes y me dijo Mike estás claro que si tu hijo nace se pierde toda esta producción y yo y yo amor vamos vamos quiero que sepan que eso es un súper proyecto para nosotros eso chingona que bien felicidades chequen este gran proyecto compártanlo también obviamente también mi pecadito porque es en singular creo que hace rato lo dije mal mi pecadito también descarguenla descarguen su música y pidan que venga por supuesto Gracie y Mike gracias de verdad por estar en este gran capítulo compartan este este programa gracias a toda la producción a toda la gente que hace posible que estén aquí gracias a mi Susana Unicornia por supuesto Kike Switch y mi marido Daniel Díaz que son marido que es mi socio y gracias Pinky Lovers porque por ustedes estamos aquí compartan este capítulo denle mucho like y les mando besos y nos vemos en el próximo episodio y si pueden firmarme por favor el Mirror of Fame para que quede una filmita ahí ya grabada ya está ya les toca ese lugar ya casi está súper el gran lugar de hecho y gracias por haber estado de verdad que Dios los bendiga a ustedes también besos chao ¡Woooh! 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 de quien tú quieras a tu manera yo soy Pinky Girl soy quien quiero ser passionista look de revista siempre Pinky nunca hay Pinky si lo puedes ver